De mañana Buenos días doctor, ya hacía falta usted por aquí Te veo enrayado Hoy estoy encanquiñado Pero parece que vamos a una orquesta Estamos en eso, sí, andamos más o menos por el mismo camino Gracias a Dios por estas primeras horas de hoy jueves Gracias a Telenor Canal 10 que siempre nos pone en contacto con ustedes En este, su programa de mañana Un saludo a todos y a todas aquellas personas que nos ven Que dicen que siempre están con nosotros Y les envían saludos a los compañeros también Y desde aquí, desde mañana, un abrazo grande A los dominicanos que están fuera de su terruño que he ido Que siempre se lo envío porque sé Cómo se añora este pedazo de tierra Bueno, señores, en el día de hoy Además de las efemérides y del clima Tendremos el tema acerca de lo que ha acontecido Con relación al diálogo relativo al proyecto Al proceso electoral que se avecina La suspensión de ese diálogo Hablaremos de la pregunta del día Hay una entrevista a Alberto Jiménez Quien es el representante de Pro Consumidor aquí En San Francisco de Macoría Hablaremos de la auditoría de la OEA Que no estará lista para antes de las elecciones Bueno ¿De qué sirve? Pero bueno Vamos a aprovechar el momento para saludar a Carolina Medina Hoy viniste parecida a Ricitos de Oro Buenos días Buenos días, amado Famoso cuento americano Buenos días, Julio Buenos días, Carolina Y vestida de negro Sí, completa Buenas noches Buenos días a toda la gente que está con nosotros bien temprano Gracias por estar ahí Y permanezca para todas las informaciones y el contenido Que amado más adelante nos dirá Así mismo es Bueno, vamos a las efemérides, mis amigos Vamos a ver qué ocurrió un día como hoy Un 5 de marzo Un día como hoy En 1878 El abogado Cesario Contreras Es posesionado como presidente provisional de la república En sustitución de Ignacio María González En 1863 El general José Hungría Al frente de tropas españolas Derrota a las fuerzas dominicanas Al mando del general Antonio Batista En Sabaneta Eso ocurrió un día como hoy Pero en estas fechas indicadas Bueno, y aprovechamos para saludar a Yerlyán La Antigua que se suma al panel Está con nosotros Buenos días Buenos días, buenos días Amado Buenos días, Carolina Buenos días, Fulvio Buenos días a todo el equipo que se encuentra desde temprano Trabajando con nosotros Buenos días a la gente que nos ve en vivo A través de Telenor Canal 10 Y a la gente que nos sigue a través de nuestro portal Telenor.com Y de nuestras redes sociales Facebook, Instagram y Youtube Bien, cómo no Cómo no Vamos al clima Vamos a ver lo que dice Fulvio Ureña De cómo andan las cosas por allá arriba Bueno Que afectan aquí abajo De acuerdo a la Oficina Nacional de Meteorología Hay un rango, Amado, de la tropósfera De 80 kilómetros Desde aquí hacia arriba Ya Que afectan Eso es mediático Porque si hablamos todo lo que es la tormenta magnética Plasmática Ya eso es otra cosa Ya Sale de la estratosfera Ya eso es otra cosa Bueno De acuerdo a la Oficina Nacional de Meteorología Tenemos que las condiciones del tiempo para el día de hoy Van a estar estables Con pocas posibilidades de lluvia Ya que hay poca humedad en el ambiente Debido a un sistema anticiclónico De alta presión que hay sobre nuestro territorio nacional No obstante Pueden ocurrir algunos aguaceros en la cordillera central Y algunos puntos del país Especialmente la zona norte La temperatura Amanecemos aquí en la región nordeste De San Francisco de Macorís Con 20 grados Hoy va a estar ligeramente caluroso Se va a poner a 29 grados Y el sol se deja ver De nuestros ojos humanos y débiles A las 6 y 57 Y se oculta a las 6 y 48 Se descartan los avisos Se descartan los avisos que había Sobre algunas provincias Porque ya las condiciones van a estar más estables Hoy, mañana, el sábado Ya el domingo empieza nuevamente Pero mientras tanto En estos días vamos a tener un ambiente estable Viento calmo Si además de la tropósfera Y la atmósfera Y la estratosfera Hubiera una aromósfera Eso sí le gustaría a los tigres Fue un lugar adecuado para mucha gente Sí, sí, le encantaría a los tigres ¿Y dónde está fuladeta? Él la aromó No obstante a ello Es un planeta cómodo de vivir Bueno, los científicos han Tragado tanto Y cada vez que encuentran Sistemas estelares Siempre encuentran anomalías Sin embargo, aquí todo parece ser perfecto Bueno Donde No sabemos si hay anomalías o no Es en el diálogo Es en el diálogo El famoso diálogo Consejo Económico y Social Bueno Los partidos políticos Suspenden el diálogo En el CES En el Consejo Económico y Social Para determinar inclusión De otros sectores Los cacerolazos se produjeron Fuera o afuera De la Punca Maima La Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra La reunión del Consejo Económico y Social Pautada para la tarde De este miércoles En la sede de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra Punca Maima Fue aplazada a los fines De que sectores interesados En participar Se integren a la misma La información la ofreció Monseñor Agripino Núñez Collado Presidente del CES Quien manifestó Que la fecha será avisada Más adelante No, se puso para hoy A las 9 de la mañana Si La reunión fue La reunión fue marcada Por los cacerolazos Que realizaron a las afueras De la universidad Un grupo de personas Miembros del movimiento Somos Pueblo Que se oponen A que Agripino Núñez Collado Sea el árbitro De la reunión Y también piden Que el padre Rogelio Participe De la misma Ahí están Las imágenes Que apoyan los bichos De los cacerolazos La verdad que La verdad que los cacerolazos Se hacen con Sartenes nuevos Deberían ser sartenes usados Porque le da un poquito más Esos sartenes son fuertes Si, si no, yo sé Claro Son Son Antipleito Y como es la clase media alta Que está protestando ahí Deben ser de buena calidad Eso Nosotros cuando estábamos En la manifestación No, pero es verdad Pero ¿y quiénes son La clase media alta? No, pero también Hay gente humilde En las manifestaciones Pero señores El hecho de que La clase media alta Proteste Eso no debe ser Un descalificativo Sí, pero hay una mezcla No pienso que O sea, que sea solamente La clase media O la clase alta Hay una mezcla Y eso se quedó Demostrado El 27 de febrero Pero que eso No es un descalificativo El hecho de decir Que es la clase media alta Yo me refiero Al menos yo me refiero No que sea Que tú lo estés usando así Pero hay que resaltar Y hay que destacar Hay que destacar Que es Está compuesto No por solo una clase Hay gente de todo tipo Participando en las Diferentes manifestaciones Y vemos los muchachos Y vemos los muchachos Que salen de la UAS Vemos jóvenes De los diferentes sectores De la capital Cuando estuvimos En la manifestación El 27 de febrero Ahí había gente De toda índole Estaba el rico El pobre El joven El viejo El inválido Doñas con sus ollas También Vamos a decir Manchadas Por el tiempo de uso Otros con sus calderos Nuevos Hundidos De tanto darle Con la cuchara Propio de la euforia Y de ese sentir Que tiene toda la población En contra De lo que ha acontecido Pero viniendo Al tema del diálogo Hay que destacar Que los días Apremian Hoy estamos A cinco Son solo Once días Que nos faltan Para el proceso electoral No se ha podido Lograr el diálogo No tendremos Una auditoría A tiempo Hay mucha tensión Los partidos políticos No logran ponerse De acuerdo El interés En este momento Y ayer me parece Que Francis Estaba Y se refería A lo que significa Que el consejo económico Este participando En este diálogo Y las otras participaciones Que ha tenido En eventos En que no hemos quedado Conforme Con esos informes Que ellos han rendido Y solamente citamos El caso de Punta Catalina Y demás Y cierro diciendo Que hay que ponerse De acuerdo Hay que buscar Mediar Para solucionar Esta crisis Que en este momento Vive la República Bueno Yo te digo Carolina Y a los demás Al doctor Amado Y al Jan Es difícil Por más diplomático Que tú seas Sentarse en una mesa Con temo De místocle Sentarse en una mesa Con Miguel Varga Ese consejo Con Luis Abinadel Ese consejo No, no Con Luis Abinadel No Con Luis Abinadel No hay comparación ¿Y entonces? No hay comparación No hay comparación Entre temo y Lionel No, no, no No hay comparación Tú no me puedes Venir aquí a mí A comparar Si tú me quieres Sacar la sangre Me la sacas Tú no me puedes Venir a mí A comparar aquí A Miguel Varga Con Luis Abinadel Ni a temístocle Pero ¿Cuál es la diferencia? Ah Pues cógela Para educarte Entonces Y busca tú La diferencia No hay diferencia ¿Cuál es la diferencia? De acuerdo a ti No, no Pero ¿Cuál es? Yo creo que tú Que sean ustedes Déjame 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 mi comentario Y no me compare No me compare A Luis Abinadel Con Miguel Varga No me lo compare ¿Qué es esto? No, lo mismo Que no hay forma De tú compararlo Bien Ese Consejo Económico Y Social Contaminado Contaminado Eso que pasó En Odebrecht Tarde o temprano Tiene que sacarle A relucir Para que este país Pueda continuar Un Estado de Derecho Y de Régimen De Consecuencia Eso no se puede quedar así Bajo ninguna consecuencia Entonces Ese Consejo Económico Y Social Es difícil Sentarse Con un Consejo Económico Y Social Contaminado Difícil Hay mucha gente En la sociedad Doctor Permiso Hay mucha gente En la sociedad Que se pueden poner ahí Lo que está pasando aquí Fueron Fueron esa gente Que lo provocaron Fue el Estado Que lo provocó Vamos a ver otro matiz Del Consejo Económico Bueno Del diálogo ¿Resolverá algo el diálogo? Esa quizá debe ser La pregunta más Importante En este momento ¿Resolverá algo El diálogo? Porque yo estoy notando Que lo que ha habido Es una serie De movimientos estratégicos Y los Que ha estado moviendo Probablemente el gobierno Con la finalidad De que todo pase Y se quede en la nebulosa Y al final Obtengamos Los resultados Y las informaciones Cuando ya sea muy tarde Es decir Cuando ya las elecciones Se hayan producido Eso es lo que están persiguiendo ¿Por qué? Bueno Sencillamente Porque el Consejo Económico Y Social Primero No es el lugar Válido En el Consejo Económico Y Social Compuesto por 40 personas Solamente hay 8 o 10 personas Que pudieran tener Uno sabe Que pueda tener O que pueden tener Un interés Porque las cosas Se resuelvan Y mejoren Pero el resto Son empresarios Son gente ligada A intereses políticos A intereses económicos Y esa gente Sobre todo Los empresarios El capital No tiene patria Ni tiene bandera La patria Y la bandera Del capital Es donde el capital Haga más capital Y eso ha sido así Toda la vida Eso ha sido así Todo el tiempo Lo que quiere decir Que esa gente Que están ahí Deben estar más cerca De las posiciones Del gobierno De las posiciones De lo que representan El gobierno Que de las posiciones Que puedan representar A la ciudadanía Por un asunto sencillo Su enfrentamiento Con el establishment Con lo establecido Con el gobierno actual No me estoy refiriendo Al PLD como tal Sino al gobierno Al que sea Tiene que ser más cercano Porque sus intereses Están de por medio Entonces no era El lugar adecuado El Consejo Económico Y Social ¿Por qué lo hicieron? Bueno De alguna manera Convenía Para muchísimas Otras cosas Vamos a escuchar Una llamada Que tenemos Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días Bueno Se fue No está No está en el aire Bueno Adelante Bueno Con relación A todo esto Esto que yo voy a decir No le va a gustar A mucha gente Hay gente Hay gente que está En el poder Y que son capaces De venderle el alma Al diablo Para no salir del poder De sus respectivos cargos Pero hay gente Que está en la oposición Que es capaz De venderle el alma Al diablo Para ir al puesto Donde están los otros Pero hay gente Que ni van para un lado Ni para el otro Que ni están Ni van a estar Y que son capaces De venderle el alma Al diablo Para mantener Este país En una crisis constante Y ello beneficiarse De eso Y es muy claro Poder ver ese panorama Que aquí hay gente Que está propiciando Que alterar Otra vez El buen desempeño Que puedan tener Las elecciones Del día 15 Y yo quiero hacer Un llamado a la atención No se puede No es cierto Que la República Dominicana Se puede dar el lujo De que sean torpedeadas Otra vez Las elecciones El 15 de marzo Hay que votar Y hay que permitir A la gente que vote Y por eso es bueno Por eso es bueno Que esos jóvenes Que están protestando ahí Se hagan veedores De estas elecciones Es bueno que se le incluya Yo no entiendo Por qué no están Todos los sectores Representados En ese diálogo Deberían estar todos Y debe hacerse Como pidió ayer El PLD Transmitirse en vivo Para que todo el mundo Vea lo que está pasando Ninguna reunión Referente a las elecciones De la República Dominicana Se pueden hacer Tras bastidores Así como decía Los muchachos ayer Ya se acabaron Las reuniones de aposento Yo estoy de acuerdo Con eso Yo estoy de acuerdo Con que todo sea transmitido En vivo Todas y cada una De las reuniones Que se den Referente A las elecciones Municipales Y presidenciales Deben transmitirse En vivo Para que todo el mundo Pueda ver El accionar De todos y cada uno De los delegados políticos Que están representados ahí Porque aquí hay muchas cosas Que se dicen En las reuniones Y después se salen A decir otras Yo no entiendo Por qué no se ha invitado A todos los partidos políticos Solamente cuatro El PLD El PRM El Partido Reformista Y la Fuerza del Pueblo ¿Por qué solamente cuatro? Si todos los partidos Que están debidamente Reconocidos En la Junta Central Electoral Tienen derecho Todo el que lleva Un candidato Sea regidor Sea lo que sea Tiene derecho A participar De esa asamblea Tiene derecho A participar De ese diálogo Tiene voz Y tiene voto En ese diálogo ¿Por qué no permitirle La participación A todos los partidos políticos Y también a la sociedad civil? Claro Debidamente representada Por ejemplo Es bueno que los muchachos Identifiquen su comisión Los que están protestando Para que ellos saquen Una representación Que vaya a estar ahí Pero entendemos Que si no le buscamos Un bajadero a esto El día 15 de marzo Aquí va a correr la sangre Y de mala manera Bueno Ojalá que Ojalá que no sea así Ojalá que no Pero pienso que hay Se nota Como un manejo Ese manejo Típico Balagueriano De que la cosa Ese sainete De que yo quiero Que las cosas se den Pero realmente Actúo para que no se den Y como decía Bosch En política Hay cosas que se ven Y otras que no se ven Y las que no se ven Son más importantes Que las que se ven Vamos a escuchar Antes de su intervención Una llamada Telefónica Buenos días Buenos días Buenos días Fulvio Carolina José Amado Guillermo Miren Yo les felicito Porque es uno De los mejores programas Que hay en San Francisco Y no hay que envidiarle nada A la capital Pero ustedes gozan Como una muchacha De mucha destreza De mucha preparación Como lo es Carolina Para mí la mejor Que hay aquí en San Francisco Muchas gracias Si usted le méritó A la demás Miren señores En ese aspecto De esa situación De las elecciones Yo pienso que Mientras los líderes Cabecillas Como lo es Luis Abinader León F. Hernández Hasta el mismo Danilo Medina Y de acuerdo con Yeyan Que tiene que haber De todos los partidos Y una gran parte De la sociedad De aquellos que pueden Estar en esa reunión No se va a llegar A un acuerdo Cuando manden Personas como Demirto Como esa gente Si esos líderes No logran A juntarse No se va a llegar A un acuerdo Muchísimas gracias Mire Decía yo Que sinceramente Ante la situación Tan delicada Que está viviendo El país Venir A enrostrar A un consejo Económico Y social Que participó En la comisión De Punta Catalina Es una provocación Una nueva provocación Al pueblo Habiendo tantas Gentes Que tienen que Aportar A esta sociedad Gente que han Demostrado Que verdaderamente Sus acciones Están encaminadas En favor De la patria Es legal Que el consejo Económico Y social Sea el interlocutor Válido Para O por lo menos El mediador Válido Vamos a decirlo Para ese diálogo Participación Ciudadana Establecía Que no En la llamada Desde el punto De vista Constitucional No lo creó Con esos fines Y el mismo Leonel Fernández Eso era lo que afirmaba Ayer Aunque el PLD Decía que esto Era algo inválido Que no era un argumento O sea que si podía El consejo De todas maneras Con el perdón Carolina Mi abuela tenía un dicho Que decía Que en tiempo de regerta Cualquier joyo es puerta Es como decir Bueno En medio de esta crisis Cualquier estamento Cualquier mecanismo Que nos permita Buscar una solución Aunque sea Mediana Pues Podría ser interesante Oye Debajo de una mate mango Ahí se ponen de acuerdo Si realmente quieren ponerse de acuerdo El problema no es el lugar El problema es Los personajes Los personajes El sitio Pero es que es un diálogo Amado Es que la credibilidad De la gente La gente no tiene credibilidad Ese es el problema Pero es que es un diálogo Tú aceptas o no aceptas O rechazas o aceptas Está bien Pero no lo veas tan simple Ahí no hay credibilidad Vamos a escuchar una llamada Y vamos a Buenos días El factor principal El factor principal De la Junta Central Electoral Es credibilidad Por las mismas acciones Que ahí se han hecho Por lo tanto Una comisión Sin credibilidad No va a solucionar el problema Otra información Es que Participación Ciudadana Solicitó ayer Participar de este diálogo Como organización Cívico No partidista Creo que es importante Que participe Ha sido un veedor De todos estos procesos electorales Finalmente Para ayer ya No podía elegirse Un grupo de personas Como nosotros Comenzamos aquí A sugerir nombres Yo entiendo que sí Yo entiendo que sí Yo no creo Lo que hay que ver es Lo que hay que ver es Porque creo que estamos hablando Sin conocimiento total ¿Quiénes son Los que conforman En su totalidad El Consejo Económico? ¿Quiénes son? ¿Y qué calidades tiene? San Pedro lo está esperando San Pedro lo está esperando El presidente Agrippino Núñez Está la llamada Los que dieron El reporte Vamos a buscar Lo que está en la mesa Sí, vamos a buscar Adelante Buenos días Los que dijeron Que todo estaba bien Sí, buenos días Buenos días Le escuchamos Buenos días Miren señores León es un tema Es un tema importante Hay problemas Con ella Es que Recuerden que León es un tema La paz En aquel tiempo Cuando Chavo Y esos países Estaban matándose León es un tema Es importante En esa reunión Señores Como mediador ¿Quién? Que en esos países Estaban matando Bueno, yo le voy a hacer Una propuesta Yo voy a hacer una propuesta Que dejemos entonces Que aquí en la República Dominicana No exista ningún mediador Y que el mediador Sea la OEA ¿Ya? ¿Bien ahí? ¿Estamos conformes? Ahí no está conforme Ahí no está bien No puede ser la OEA Es que tiene que ser Inclusivo Que venga Putin de Rusia No, es que tiene que ser Inclusivo hermano Ahí tiene que estar La sociedad A Putin Ahí es que tiene que estar La sociedad Tiene que ser inclusivo Vladimir Putin De Rusia Inclusivo Ahí tiene que estar Toda la sociedad Representada Siempre No un grupo Va a haber Siempre va a haber No un grupo Amañado No un grupo Amañado Inclusivo Contradicción Ok Vámonos al WhatsApp Amigos Vamos a ver lo que dicen Nuestros Televidentes Vamos a ver Iniciamos con Luis Gabriel De la Yaguiza Que dice lo siguiente En relación a la pregunta Del día Vamos a leer la pregunta Del día Que es la siguiente ¿Cuáles personas O sectores Propone usted Para que se integren Al diálogo Compartido Para superar La crisis política? Dice Luis Gabriel La iglesia Y participación Ciudadana Es único medio Con criterio moral En el país No, eso no es verdad Aquí Y a Huilda De acá de San Francisco La iglesia Las universidades Las regionales De educación Los bomberos Los médicos Personas e instituciones Que quieren el bien Para el país Dice Huilda Rigo García Desde New Jersey En relación a la pregunta Del día Dice buenos días Deben de invitar A personas del pueblo Que no representen Ningún partido político No deberían estar Los que integraron La mentirosa Comisión de Punta Catalina En especial El burócrata De Agrippino Pero eso Se veía hasta Estridente Ver ese grupito El mismo Lo deseamos Y tú lo deseas Lo puntualizabas Muy bien Antes de que se seleccionara María Adelina Desde Puerto Plata Dice Puedo poner Pueden poner Al mismo Yerlán Para que hable Sandeses En ese consejo Pero no pueden poner A Agrippino En esa mesa Él es un empleado Del gobierno No soy política Pero comparar A Luis Abinader Con el negociante De Miguel Vargas Es aberrante Y yo me pregunto De esos tres puestos Que tú citas Los que se quieren quedar Los que quieren llegar Y los que atizan El fuego Para que haya controversia Yo me pregunto En cuál Está 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 el joven De las estadísticas Continuamos Con Virgilio Fernández Dice Buenos días Fulvio tienes razón No se puede comparar A Luis Abinader Con gente como Miguel Vargas Y otros políticos Mañosos más Tenemos a Elsa Tavera De las Guaranas En relación a la pregunta Del día Dice Buen día Todos los sectores Deben de asistir Basilio Duarte Dice Buenos días Bendiciones para ese Gran equipo Y nos manda un vídeo Ahí Parece que se terminaron Las mascarillas Pero Basilio Uri de Zenobi Dice Buen día Muy buen programa Creo que Jet Jan se me está Poniendo un poco Engreído No le ayuda Para ser un buen Periodista Bueno Él es comunicador De abogado Abogado Víctor Ureña Dice Fulvio tienes razón Bueno pero se refiere A la comunicación Básicamente Víctor Ureña Dice Fulvio tienes razón Son muy pocos Que tienen credibilidad Son lo mismo De siempre Asociación de defensores Del gobierno ADEGO Víctor ¿Cómo es? ¿Le vienen las siglas? Asociación Sí ADEGO ADEGO El 0016 Buenos días Soy Ramón de León Entiendo que si la junta Se respetara Hubiese renunciado Todos Pero como vivimos En Santo Domingo Todo sigue igual Ya no hay valores Dice él Jesús Varga Dice buenos días Uchilora Marino Zapete Y el Padre Rogelio Muchas gracias A toda la gente Que nos ha escrito Continúe haciéndolo Bueno y vamos A la pregunta Del día Nuestra pregunta Del día Es ¿Cuáles personas O sectores Propone usted Para que se interen Al diálogo Con partidos Para superar La crisis Política Esa es Mira Yo tengo un nombre Mira Monseñor Julio César Corniel Amaro Ah si De Puerto Plata De Puerto Plata Le voy a decir Vamos a Le voy a decir algo Déjame darle un mensaje Primero Antes de que Hay una llamada No Hay un mensaje Para ti Que usas lentes Ok Las mejores monturas Francis Con lentes De todas las marcas Las de tu preferencia Están en óptica Máxima visión Y al precio que yo quiera Al que tú quieras Sencillamente Cada 15 días Francis Nos visitan Los expertos Médicos cubanos Con su vista No invente Visítenos En la calle Castillo Esquina de la Cruz Acá en San Francisco De Macorís Óptica Máxima visión Lentes De marcas Y prestigio Al mejor precio Tenemos la demanda Bueno Buenos días Buenos días Buenos días Buen día Buen día mi dama Se fue Vuelve a llamar Menos Julio Quería opinar Con respecto a la pregunta Ah bueno Tú tienes una recomendación Julio César Cornel Amaro El obispo De Porto Plata Yo lo que quiero Es decirle Que el asunto No es solamente Por lo que La compongan O si se necesita Más gente Es el órgano Que lo ha convocado Que no es Constitucionalmente Ni viable Ni políticamente Para reunirse Con asuntos políticos La ausencia La ausencia Del presidente La ausencia De los partidos Que están Que deben tomar Las decisiones Y que los Árbitros Acojan Lo que allí Se decida Es la diferencia No es por ser Contrario No es por ser O por complacer A Leonel Leonel ha planteado Válidamente Con conceptos Y criterios Reales De ley Que este no es Un órgano Más que consultivo Del presidente De la república Y son los mismos Que fueron utilizados Para Punta Catalina Resultaron Porque son los que Conformaron finalmente El consejo Económico Social ¿Tenemos una llamadita? ¿Tú tienes una llamada? No, ya La música Ya está la música Sí, ahí está Vladi La música La música De la noticia Carolina Ahí está Ahí está la música Con Vladimir Paula Muy buenos días Vladimir Hola, qué tal Buenos días Buen día Buenos días Vladimir ¿Cómo me le amanece? Hola Vladi ¿Cómo tú estás viejo? Pero doctor Hizo falta Sí Ayer había un doctor Estuve por la ciudad Por la ciudad Estuvo fuera Sí, la ciudad La gente de aquí De los campos Decimos la ciudad Es la capital Sí, sí, sí Estaba la capital Es la ciudad ¿Qué era lo que había aquí Vladimir? ¿Qué te iba a decir? Ahí había un No, un vacío ahí En esa silla Sentía Yo creía que era un gorgorio No faltaba la presencia Del doctor Vladimir Tú perteneces al consejo Dime Carolina Perteneces al consejo Yo Puedo, puedo, puedo Sí, por qué no Participar Con esa colbata La fuerza progresista Pero por Dios Yo creo que todo Todo el que tenga ¿Verdad? Deseo de aportar Me gusta la de Fubio Al crecimiento A la democracia Buena de este país Puede participar Claro Con transparencia Señores, entrando en el ámbito local Regional El alcalde de esta ciudad Alex Díaz Dijo que dentro de las posibilidades Del ayuntamiento Aportará en la solución Del problema De la escuela María Altagracia Paula Del sector Villaverde Donde fue paralizada La docencia En el día de ayer Por grupos comunitarios Demandando La construcción de verjas En los pabellones Para evitar Que ocurra Un accidente Escuchemos Adelante Bueno mire Ese centro educativo Pues nosotros Le instalamos El internet Ya hace un tiempito Para que los muchachos Pudieran Tener los conocimientos En las manos Y ahora pues Vemos que hay Una huelga Porque la verga No está instalada Y el riesgo Es latente Cada segundo Acá Con estos niños Por lo que Viendo esa situación Nosotros Le pedimos a ellos Que nos presentaran El presupuesto Que tenían Para ver Dentro de las posibilidades Como nosotros Podíamos ayudarle A eliminar Los riesgos ¿Verdad? Y a construir Esa verga Que tanto La necesitan De manera Que estamos Esperando El presupuesto Para ver Reitero Dentro de las posibilidades Que podamos ayudarle Porque Las clases No se pueden parar Miren La fundación Rosario Gatón Firma un acuerdo Con otra ¿Verdad? Para auspiciar Operaciones Reconstructivas Aquí en San Francisco De Macorís Vamos a escuchar El señor Julio César Rosario Adelante Consiste En dar a conocer A la ciudadanía Los logros Que la fundación Ha adquirido Y esos logros Vienen en beneficio Para San Francisco De Macorís Bueno Dentro de Esos logros Están Varias alianzas De cooperación Una de esas alianzas De cooperación Es con la del doctor Cruz Jiminyan Con la fundación Cruz Jiminyan Esto da a entender De que Ya Dos enfermedades Específicamente La hidrocefalia Y los que tengan Labios leporinos Van a ser Operados Completamente Gratis Eso significa Que cualquiera De la población Que tenga Esas dos enfermedades Están resueltos Esos dos problemas Junto También tenemos Como estamos En los cinco continentes Tenemos una filial En Colombia Y esa filial Está produciendo Una forma De batata Que la vamos a traer Aquí al país Para de esa batata Producir Pan La harina Que se puede hacer Con ella Va a producir Pan Significando Empleo Señores Salud Pública Y autoridades Puertiarias Mantienen Varados Otro crucero En Samaná Las autoridades Del Ministerio De Salud Pública Y Portuaria Mantienen Detenido Un crucero De nombre Celebrity Que llegó Este miércoles A la bahía De Samaná En dicho barco Se sospecha Que hay personas Con síntomas Parecidos Al coronavirus Adelante La decisión Que se tomó Es una debida Supervisión De salud Publicada En la ciudad Es lo que más Ha llamado A la línea De crucero Que no se utilizó El protocolo Se violó El protocolo Internacional De crucero Pública Se abocó A lo que es El protocolo Internacional De crucero Y subió Al barco Y hizo La debida Supervisión Se evaluaron Quizá Los pacientes Que están A bordo Y bueno Vi a la doctora Marleno Que bajó Lo más seguro Que están esperando La autorización Desde Santo Domingo Pero sí Ya se Vio con el protocolo En el de ayer Hoy sí se subieron Las autoridades Ayer Fue del muelle De acá Que determinaron No subirse Cosa que El barco De ayer La ida Es quien trae Quien ha tenido A Samaná Levantada Con los cruceros Feliz resto del día Es todo por el momento Compañeros del alma Doctor Francis Fulvio Carolina Saludos Ayer Jan Bye bye Hola Vladi Está aquí Vladi Gracias Vladi Por las noticias Diría un amigo mío Mira pero me sacaron De la cámara Me dejaron fuera Saludos para Para Vladimir Paula mi amigo Así es Don Fulvio ¿Cuál es su tema? Ay ¿Qué tú nos traes? En primer lugar Yo dije que ¿Cuál era tu tema? Y el Jan paró Ay En primer lugar Felicitar a la Junta Central Electoral ¿Cómo? Sí No Sí, sí, sí El pleno aprobó El pleno de la Junta Aprobó A los observadores En los recintos Electorales A los escrutinios Sí Observadores Señores La sociedad civil Sí Puede tener representantes Observando Todo lo que ahí Acontece También el pleno De la Junta Central Electoral Aprobó Que Durante los Escrutinios O conteos Se pueda agravar Ese proceso Terminan las elecciones A las 5 de la tarde O a la hora Que terminen ahí Después de las 5 Con la persona Que queden en fila Vamos a poner Que no pasen De las 6 Que ahí entren Graben Todo el conteo Boleta Por boletas Y Los escáneres Solamente Se van a usar Para pasar Las actas Plastificadas A la Junta Central Electoral Estas son Nuevas Oportunidades De credibilidad De pulcritud De Que las cosas Se hagan bien Se hagan limpias Se hagan diáfanas Eso es lo que nosotros Queremos Por eso saludo Esas nuevas Disposiciones De la Junta Central Electoral Por otra parte Yo envié a producción Una solicitud O una sugerencia Que hace Participación Ciudadana Con relación A esto Del diálogo Que es Sumamente Importante En este caso Cuando el Consejo Económico Y Social Es muy Cuestionado Sus integrantes La mayoría De ellos Y Su presidente Agrippino Participación Ciudadana Sugiere Que sea Observador Que es un detalle Sumamente Importante Y diferente Él puede ser Observador Ese no es ningún Tipo de problema De ahí A formar Parte Y tener Voz y voto Es otra cosa Participación Ciudadana También solicitó Participar La van a poner Producción Bueno Propóngalo La solicitud No Es la otra La solicitud De participación Ciudadana La solicitud De participación Ciudadana De que Agrippino Sea observador Bien Si eso no llega Está bien No hay problema En este caso Del diálogo Que el ente Principal Es el pueblo Que La parte Principal Es la Credibilidad La parte Principal Es dar Afianzar Lo que Es La credibilidad De la Junta Central Electoral En las emisiones De los votos En todo el proceso Antes Durante Y después Si Si en el diálogo La ciudadanía No participa No es diálogo Simplemente Es un acuerdo De élites Un acuerdo De élites A lo que Nos tienen Acostumbrado Y esta élite Que tienen Muchos intereses Privados Muchos intereses Particulares Muchos intereses Entrecruzados Con el Estado No es lo que Más le conviene Al país En estos momentos Cuando fueron Tronchadas Unas elecciones Del 16 de febrero ¿Quieres que te diga algo? Si, si Como no Mira El El Consejo Económico Social Y Social Tiene 25 Miembros Ligados A las Empresas A las empresas Empresarios 25 Si Tiene 7 Miembros Ligados Al sector Laboral Y tiene 9 Miembros Ligados Al sector Social Si O sea Estamos hablando De una institución Donde La mayoría De los que están Ahí Bueno Y la presidencia De Agri Pino Y la Y la Dirección Ejecutiva De la doctora Iraima Capriles Si Cuando tú Analizas Tú ves que hay Una inclinación Hacia Los empresarios Si Y eso Hay que tenerle miedo A los empresarios Bueno Y esos empresarios Que se le ha visto El refajo En miles De veces Por sus Altos Intereses Que han sido Beneficiados Grandemente Porque precisamente El gobierno De Danilo Se ha caracterizado Por eso Por gobernar Con los empresarios Eso es así Bueno ¿Qué nosotros Decimos? El pueblo Es la materia Principal Ahí tenemos El escrito De participación Ciudadana Solicitando Que Agri Pino Sea Observador Eso está bien Puede ser Observador Pero La parte Principal Es el pueblo Es la materia Prima Es el pueblo Todos los que Tenemos derecho A ejercer Voto Todos los que Tenemos Es ese derecho Consagrado en la Constitución De ir a votar De votar A todos aquellos Que nos quitaron La oportunidad De hacerlo El 16 de febrero Es la materia Prima Y si no está Incluido Ahí Yo no me siento Representado Ahí Yo no me siento Representado Ahí Si no está Incluido Ahí el pueblo Eso simplemente No es un diálogo Eso es un acuerdo De élites A lo que siempre Tienen acostumbrado Élites Que arreglan Los informes Finales Y lo arreglan A favor De los poderes Del estado Élites Que Quiero hacer La salvedad Tienen mucho Que perder Ahora mismo El empresariado El cone Que nunca aparece Y nada más aparece Para beneficiarse Él Tiene mucho Que perder Porque si la democracia Dominicana Entra En En un vacío Los que tienen Más Son los que tienen Más riesgos A perder Y La élite Del cone Que es la élite Empresarial Al que el gobierno Le da más de 200 mil Millones de pesos En exenciones De impuestos Todos los años No a los pequeños No a los medianos A los grandes Son los que tienen Más que perder Y este pueblo Ha sido sumamente Educado Y por eso yo quiero Que me pongan El video Que envié Que los periodistas Los periodistas Abordaron ayer A Luis Abinader Sobre este tema Y Deme en audio Ahí por favor Audio Nosotros hemos conversado Con la delegación Del PDR Que estaba encabezada Por el presidente Con Finanza París Y también estaba Roberto Polcari Y el señor Vamos a conversar Con ellos Con el presidente Lo que si nosotros Queremos es Hacer ese diálogo Y parte de nuestra Condición Es que tomáramos Las decisiones Esta semana Hay parece Personas que Y partidos Que están incidentando Ese proceso Y nosotros No queremos Más incidentes Nosotros queremos Que se preparen Todas las condiciones Para que hayan Elecciones Transparentes Y libres Y van a haber Elecciones Y a todo el pueblo Dominicano Que se prepare Para asistir Y ir a votar El próximo 15 de marzo ¿Cuáles partidos Están incidentando Este proceso? Vamos a esperar Y el PDR Le va a decir Yo entiendo Nosotros hemos conversado Con Hay sectores En ese Como dijo Como dijo el doctor Amado Aunque apuesten A alargar A alargar A alargar Para dejar una nebulosa Y nunca terminar Con nada El 15 de marzo Va a haber elecciones Y tenemos que prepararnos Como dice Luis Abinader Para que vayamos Bien temprano A las elecciones Y nosotros Entre todos El pueblo Todo el mundo Interesado En que La democracia De este país No sea cercenada Otra vez Ir a votar Temprano Y a defender Cada voto Bueno El El prurito Que se tiene Con el Consejo Económico y Social Es El background Que hay Con relación A sus intervenciones Y la conformación Ahora Siendo el Consejo Económico y Social Una entidad Estatal Porque es una Pueden ser observadores Es una entidad Estatal Está sometido A la estructura Del derecho Administrativo Del Estado El Poder Ejecutivo Los abogados de aquí Es correcto Dependen de José Ramón Peral Del Poder Ejecutivo O sea Siendo el Consejo Económico y Social Una entidad Estatal Está sometida A la estructura Del derecho Administrativo Sí Es correcto Bueno Por derecho Administrativo Hay una norma Que en cualquier Otra rama del derecho Se cumple de una forma En materia administrativa Se cumple de manera Contraria Y es la siguiente En derecho se dice Lo que no está prohibido Está permitido En derecho administrativo Lo que no está prohibido Tiene que ser autorizado Por la ley Para que el estamento Administrativo Puede hacerlo Lo que quiere decir Que si el Consejo Económico y Social No tiene dentro De sus funciones Esa función Es ilegítimo Su participación No solamente Por la parte Con el perdón Francis Constitucional Si no también Por la parte Administrativa No tiene Cuál es la cabeza O la figura Que va a dirigir Aunque está agripino Pero reglamentariamente No existe Muy bien Bueno Vamos a ver Lo que dicen Otros amigos Iniciamos con José Luis Martínez Que dice Leonel tiene toda la razón Los que hicieron el caos No pueden estar De observadores Es más de lo mismo Ese diálogo No tiene sentido José Manuel Vergés Dice Buenos días a todos Gracias José Manuel Buenos días Ramón Flores Nos dice Feliz días y bendiciones Con Dios todo es posible Él nunca llega tarde Muchas gracias José Martínez Desde Puerto Plata Dice Buenos días señores comunicadores José Martínez Desde Puerto Plata Saludos a Puerto Plata A todos los puertoplateños Dice Él Pienso que producción Debe elegir comunicadores De verdad No una persona Que solo esté Para desinformar Se refiere a Yerlan Ah Esa es la democracia Y Adelaida También allá en Puerto Plata Esa es la democracia Así es que actúan Los intolerantes Roberto dice Buenos días Creo que deben de estar Los líderes De los partidos Que le busquen Una solución Al problema También nos escribe Dice Que hay que salir De la crisis Pues nuestro país O sea Lo que se busca Es una solución Él refiere Continuamos con Carlos Pero es la parte interesante Que compara A lo de Venezuela Sería bueno Que rompieras arriba Y en infinito Que no tiene punto Ni visión Carlos Burdié Dice Buenos días Pienso que deben incluir Una representación De los que convocan A la protesta Frente a la Junta Central Electoral Jesús de Vista al Valle Dice Bendiciones y Feliz Jueves En relación a la pregunta Deben de estar personas Como Uche Altagracia Marino Zapete Juan Bolívar Cuando el gobierno Ve a esa gente Es diablo Presidente Eso es el ingenio Del dominicano Mire Esto es en el metro En Santo Domingo El dominicano No conquista el mundo Porque no quiere De día a noche Ha podido superar Las cuantillas Hasta el Power Ranger Amarillo Y se puso también Alcafambra Si Eso está bien ¿Qué es lo que tiene puesto El tipo de Alcafambra El Power Ranger Amarillo Eso está bien Todo eso está bien Mira la doña Con unos guantes Mientras sea para Protegerse Todo eso está bien Y esto es lo que tiene Ella Ella puede ahogar Como una funda La cuestión Dios Fior Antigua dice Nos manda Este Los brasiles usados Lo están haciendo La margarita También Fior Mar Almanza Vamos a ver Dice Atención a todos Mis amigos De San Francisco No, no, no Saca eso del aire Porque eso no No, pero no Porque es esto Fior No participes de eso Fior Así no Eso no Dios El 1507 Vamos a ver Pueden tumbar Un emprendedor La onda Católica Juvenil De San Francisco De Macorís Invita Dice Tarde de información Para nuestro próximo retiro Atención Jóvenes Religiosos Católicos Y al pueblo Tarde de retiro Esto es el sábado A las 7 de marzo En el círculo social Juan 23 Entre 15 3.30 Entre 15 Y 19 Años Deben de ir Acompañados De sus padres Muy bien Ahí está Reinaldo Ortiz Dice Buenos días Por este medio Quiero hacerle un llamado A la institución Que tiene que ver Con el agua residual Frente a la bomba Que queda Próximo a la universidad Pero ¿Cuál universidad? Son dos Son dos universidades Hay un escape De agua fuerte En esa zona Ah si Si es verdad En la UAS No es la avenida Libertad Cuando uno coge el cruce Con la Fran Grullón Ah si Ahí hay una Hay un que está Explotado Y mira lo que dice Todo el motorista Que pasa por ahí Lo bañan Porque lo salpican De aguas negras Claro Y dicen Muchas veces Indecentes Y ven Que hay un problema Pasan rápido Para mojar Dios Y eso es agua negra Hay que llamar a la gente De Inapa Por favor Vamos a ver Si hacemos unas imágenes De eso Para Para ilustrar Railing Railing Muy bien Entonces a la gente En el segundo bloque Le continuamos leyendo Llámenos y mantenga La sintonía Señores Cuando nos fuimos A la pausa Decíamos Que estaba con nosotros Alberto Jiménez Es el Representante De Pro Consumidor Acá en San Francisco De Marcos Y con él Vamos a conversar Acerca de Bueno El tema Del momento El tema De la escasez O supuesta O inventada O bueno La escasez De macarillas Y de Este Producto Que se utiliza Para limpiarse las manos Buenos días Alberto ¿Cómo estás? Buenos días Amado Casi siempre me sale Decirle profesor No dime profesor Amado profesor Me encanta que me digan profesor Y a todo el estado De este programa Encantado de estar aquí Con ustedes De poder compartir Más que me digan Magistrado Que es un sello Que se me ha quedado Adelante Alberto Bueno aquí estamos Para compartir con ustedes En cuanto a Las inquietudes Que puedan tener Sobre el tema Para entrar en contexto Pro consumidor Es una entidad Que como su nombre Lo dice Propugna Por la defensa Del consumidor Se activa Por simple rumor O por una cuestión Social Que se identifique En un momento O por un Afectado Directamente Un ciudadano Es decir Para que Bueno Activarse así Diríamos que Como las demás instituciones Pro consumidor Es una institución Que tiene una función Constante Y permanente El activarse Pues obviamente Cuando surge Una necesidad Una alarma Que tenga que ver Con lo que es la función Que le establece La ley 358 Y 105 A pro consumidor Pues entonces En ese sentido Hay que poner eso En primer plano Y entonces Enfocar Todo el esfuerzo Hacia ese sentido La ley 358 Y 105 Y también la constitución En su artículo 53 Que establece Los derechos De los consumidores Como fundamentales Pues es la guía De esta institución Que opera Igual que la demás O diríamos Un poquito más 24 7 Pero si entramos En contexto De que ustedes Como institución Están facultados Que cuando se da Una situación Como la que estamos Pasando ahora mismo Con el coronavirus Que ya no hay mascarilla Que ustedes activan Sin la necesidad De que alguien Vaya y se acerque Que en principio Por una afectación Directa A mi Un ejemplo Claro Porque la función Nuestra Es proteger Los derechos De los consumidores Y una función Especial Para eso O fundamental Es orientar A la gente En cuanto a lo que Son sus derechos Eso es fundamental Que establece la constitución En su artículo 53 Y lo que establece La ley En su artículo 33 Que establece Nueve derechos Información Seguridad Seguridad Este Además de eso Educación Sobre lo que son Sus prerrogativas Para que puedan defenderla Es supervisión Por lo tanto Pro consumidor Está todos los días Activados Y en la calle Aquí por ejemplo En San Francisco De Macorís Estamos en la calle Colón 72 Ahí frente a Plaza Universo Al lado de la Adida Donde estamos dando servicio Constantemente De lunes a viernes De 8 a 4 de la tarde En horario corrido Para cualquier asunto personal Pero para cualquier asunto Colectivo también Alberto La ley 358-05 Que tienes en tus manos Establece que Como ya tú decías De manera correcta Pro consumidor Puede actuar De manera De oficio No tiene que tener Necesariamente Una denuncia Ahora bien Nosotros A través de este programa Hemos dicho Que hay establecimientos Comerciales De la región Que se dan a la tarea De ponerte una oferta Te dicen Mira Este Me pasó en varias ocasiones Especialmente Con los juguetes Te ponen una muñeca Que vale 2 mil pesos Y entonces El precio real De la muñeca Es 1 mil 500 Entonces Te ponen En el stand Está antes 2 mil pesos Ahora Un tanto por ciento De descuento En 1 mil 500 Pero cuando tú Haces la comparación De esa misma muñeca En otros establecimientos Comerciales Resulta que el precio Real es de 1 mil 500 Pesos ¿Persiguen ustedes esto? ¿Pudieras tú decirnos Por ejemplo Si ustedes Han hecho Algún tipo de levantamiento Si van de manera sorpresa A los establecimientos Comerciales? Claro Como te digo Por ejemplo De estas épocas especiales El 14 de febrero Pro consumidor Estuvo Realizando una jornada Constante De verificación De precios Y de oferta Y según los resultados En el 83% De los casos Las ofertas Se cumplieron Y hemos ido avanzando Es una actividad Que se hace Todos los años Pero además Pro consumidor Aunque hay que aclarar Y tal como decía La directora ejecutiva Vanina del Castillo No es control de precio Control de precio No existe Porque fue derogado Por esta ley Ya los estados No controlan Los precios Ahora bien Si buscamos Las informaciones Para tratar De que los intereses De los consumidores Sean protegidos Por ejemplo Se levantan Se hacen informes Sobre precios De los principales Productos Quincenal Y mensual Aquí por ejemplo En San Francisco De Macorís Cada 15 días El personal De Pro consumidor Se va por ejemplo A las farmacias A ver cuáles son Los precios De los principales Productos Con una lista Que contempla Más de 90 medicamentos Igual en las ferreterías Para subirlo Eso en la página De Pro consumidor Y que los ciudadanos Al momento de comprar Antes Puedan entrar a la página Y verificar los precios Porque eso sí Podemos hacer Para ver Dónde está más barato Porque es algo fundamental Los ciudadanos Vamos a comprar Y no vamos directamente Bueno Por lo menos nosotros Los hombres Las mujeres Yo veo que se pasan Hasta una mañana entera O un día Visitando tiendas Y comparando precios Son en eso Como más conscientes Nosotros no Yo voy a comprar En el primer lugar Pero lo ideal Es que usted Verifique precio Verifique marca Y verifique Todo lo necesario Para saber Dónde le conviene Adquirir Su producto Porque esto es Es uno de los principales Las principales violaciones A nuestro derecho Lo que es la publicidad Engañosa Nos ofertan una cosa Y luego el precio Es distinto Alberto Tú vas a echar gas Y te estafan Tú vas a echar gasolina Y te estafan Tú vas a comprar Cualquier cosa Y tú no sientes confianza Con respecto a los precios En este caso De la especulación En momentos de escasez Que tienden a ser Muy especuladores ¿Pero consumidor Puede cerrar Estos negocios O hizo facto? Bueno El cierre La ley Lo observa Como una medida Cautelar Provisional El cierre Provisional Hasta tanto Se resuelva La situación Que Determinó O ameritó El cierre Y de hecho Se han cerrado En todas partes Del país Ustedes lo han visto Ahora tan pronto Esa situación Se resuelve Pues la institución Está en la obligación De reabrir Ahora El cierre definitivo Tiene que ser una decisión De los tribunales Y déjame decirles Sobre lo que decía Ahorita la antigua Para completar ahí Nosotros recientemente Recibimos una reclamación Por 50 pesos Un ciudadano Que quiso hacer patria Fue a un centro comercial Vio que estaba A un precio En góndola Cuando fue Le cobraron otros 51 pesos de más Y él exigió Y él exigió ahí Le dijo El cajero Que no podía Que no se sentaba De devolución Y él fue Pro consumidor Y por ese dinero Se hizo una reclamación Que es uno de los procesos Que nosotros llevamos a cabo Y representantes De ese proveedor Tuvieron que ir A pro consumidor Y ahí mismo Devolvieron el dinero Porque no es una cuestión De dinero Es de derecho De reclamarlo No importa Que sea un centavo Que sea un peso Si usted ve Por ejemplo Sucede constantemente En la góndola Un precio Pero cuando tú vas a caja Generalmente uno no se fija Le cobran otro Entonces obviamente Que están violando Tus derechos Exactamente Y tú puedes exigirlo Además Perdón Además de este tipo de estafa También está en la calidad Del producto Que se dice Que el producto es tal Y el contenido es otro También La calidad Para la salud humana Entra también Pro consumidor Claro La constitución Si revisamos El artículo 53 Yo digo Que ahí establece Los tres derechos Fundamentales De todo consumidor El primero Es la calidad Calidad en el producto Y eso tiene que ver Prácticamente con todo El segundo Es la información En la etiqueta Del producto O cualquier literatura Asesoría Tienen que estar Los elementos Que tú necesitas A la vista A la vista No es posible Que tú vas a comprar Esa tasa No tenga el precio Y tú tengas que ir a caja A preguntar Cuánto cuesta Es una información Fundamental Que tú necesitas Tener en el momento Entonces la constitución Aparece calidad Si se quiere Por ejemplo 10 denuncias Sobre un caso Por ejemplo Sobre producto vencido Esas informaciones Llegan a la institución A través del sistema Que tenemos Y entonces la institución Puede venir por denuncia A ese lugar Y lo ha hecho Y ha sido exitoso Ha encontrado Ese tipo de producto Denunciado Ahora Si no lo hace Y en San Francisco Por ejemplo No hay denuncia Pero en San Pedro De Macorís Hay 50 denuncias Entonces el equipo De inspectores Va a priorizar A San Pedro De Macorís Para poner un ejemplo Alberto A nivel de presupuesto De personal ¿Tiene Proconsumidor La capacidad? Porque me parece Por ejemplo Fuera del aire Le preguntaba Alberto Por ejemplo En febrero Para unas declaraciones Que afectó Uno de los comercios O de las empresas Más bien Que tienen que ver Con los moteles Y demás Donde hablaba De la sanidad Y demás En esos hoteles En los moteles En las cabañas Como le conocemos Pero solamente Se hizo en Santo Domingo Nos decía Entonces los demás pueblos O sea Y lo otro es Con el tema propio Ahora del coronavirus Y demás Ustedes han ido A inspeccionar De manera directa Han sancionado O han hecho Que bajen los precios ¿Cuál es la realidad En torno a esto? Lo primero es Ya Atarábamos Y decía la directora La situación De los precios Más es un elemento Especulativo Que aquí está nuestro maestro Precisamente Derecho penal Es un tipo penal Por ahí 419 420 Del código penal Dominicano Entonces La institución Que ha hecho En área de Proteger los consumidores Que hemos estado Visitando la farmacia Para solicitarle Una lista De productos Que yo tengo Por acá Desde ayer Empezamos a hacer En San Francisco De Macorís Y estableciéndole Un plazo En la comunicación De 24 horas Ok Eso era lo que necesitamos Para que ellos Emitan O envíen A un correo Que tenemos ahí Pero que yo no lo traje Porque son dos páginas Esas informaciones Y también las ofrecen De manera física A las oficinas Hoy ese plazo Escúchame Francis De 24 horas Se vence Empezamos ayer A eso de las 9 A trabajar Ese asunto Y ya deben empezar A fluir esas informaciones Y la directora Lo ha dicho Bueno Si se detecta Que hay un elemento Especulativo Que parece que si lo hay Aunque mi función No es prejuzgar Entonces La institución Podrá actuar A través de las propias Las demás instituciones El mismo ministerio público Que la entidad Que debe entonces Velar por esto Y salud pública Acuérdate Con el perdón Francis Acuérdate que No a todos los comerciantes Les llegó a las 9 Si son 24 horas Habría que ver A qué hora La hora de la notificación Empieza hoy Sí Gracias por la aclaración Son graciosos Estos profesores Mira Un día franco No pero a partir De la hora Es 24 horas Es hora a hora Mira Alberto Puedo entender Y en la comprensión Que tengo Sobre comercio Que muchos Indicarán Que ellos De su suplidor También recibieron Un cambio De precios Porque es el caso Que yo estuve consultando A un dueño De supermercado Dice Pedí Tantas cajas De mascarilla A un precio Y cuando Y cuando A hacer el pedido No solamente Me bloquearon La cantidad Sino que me van A mandar menos Y a otro precio A partir de ahí Como Resolucionar El conflicto El conflicto Porque el suplidor Que creo Va a tener Va a tener Va a tener que buscar 300 pesos O 400 pesos Y eso Va Entonces Tu va En pérdida Bueno Así es Y las mascarillas De sectores Informando Que el lunes Los paquetes De mascarilla La malicia De la barbita Llena de cana Es normal Es normal Es mayor que nosotros Es una Y lo sutil Que lo dijo Es una Es una De la Lo muy interesante Fue lo Es una Es una De la virtud Que tiene el profesor De ese De ese aspecto Siempre De lo difícil Sacar los Y eso Es importante Si Entonces Como decía Por ahí que empieza Nosotros recibimos denuncia El mismo martes De que Paquetes de mascarilla Que costaban 200 pesos El lunes Ya el martes Estaban a mil A mil pesos Dios Eso es un abuso De sectores Incluso médicos Que tienen que usar La mascarilla Para sus oficios Claro La llamamos El lunes Y costaban 200 Y ya el martes Estaban a mil Y lo que pudimos Nosotros ver En el día de ayer Es que no hay Nosotros íbamos A los centros Llevábamos la lita Llevábamos con la gente Ese ingrediente Que acaba de decir No tenemos Se va generando Una crisis En la farmacia San Miguel Porque fíjate Que resultará Cuando los médicos Enfermeras Y todo Que deben darnos Un servicio Nos van a costar Más los servicios Médicos Claro Todo Es una cadena Un odontólogo Por ejemplo Un odontólogo Que tiene cercanía Nos pregunta producción Que si una comisión De Santo Domingo Puede darle seguimiento A establecimiento De San Francisco Y Macorís O sea Una comisión No la institución Completa El departamento Corrependiente A veces Vemos que vienen Directamente De la capital Intervienen En esta lección Claro Hay una denuncia Pero es necesario Claro Porque depende Del tipo De denuncia Que exista Y es necesario Porque decíamos Esa función Es realizada Por un departamento Muy particular Que es el departamento De inspección Y vigilancia Yo no soy inspector En San Francisco De Macorís No tenemos inspectores Ni tampoco tenemos Los conocimientos Técnicos Y científicos Para hacer la labor ¿Está incompleta Entonces la oficina Aquí? Bueno yo creo Que todas las instituciones Están incompletas De hecho Hay oficina Hay instituciones Que están En San Francisco Mire Alberto Nos escribe Nos escribe Alguien Y nos dice Jorge Luis Mira me dice Jorge Luis La pregunta Nos hace Lo malo De Proconsumidores Que no dice Cuales empresas Cometen irregularidades Para que el ciudadano No las visite Bueno Dice Manuel Hernández De Mirabal Esas denuncias Eso de denuncias Son más Sin atender Sin atender Que atendidas Hasta la policía Nadie quiere ir Van a veces Porque pierden Documentos En el robo O sea Entiende que las instituciones Dice Domingo López Desde New Jersey Dice Buen día Demele un saludo caluroso A mi amigo Y hermano Alberto Dígale que soy Dominguito Domingo López Domingo López Domingo López Domingo López Y dice también Reinaldo Ortiz Mire aquí no hay un solo supermercado Tiendas, farmacias y demás negocios Que tengan un precio unitario En ninguno de sus productos Siempre hay una variación en el precio Es decir que hay mucho trabajo Para consumidor Antes de que se vaya Escúchame Israel 30 segundos ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? Por ejemplo Yo compro Pampers De la marca Pampers Y hay un supermercado En San Francisco Que me lo vende Pañales desechables Ajá Sí Pañales desechables De la marca Pampers Exacto ¿Y qué resulta? Hay un establecimiento comercial En San Francisco Que te lo vende a 390 pesos El mismo Pampers ¿Pero qué resulta? Cuando tú vas a otro supermercado Estás en 470 y en 500 pesos Él se refería a la regulación de precios Ya nos referíamos a eso La ley Por eso lo que tratamos de orientar En cuanto a los precios de los productos Pero está dentro del derecho del consumidor Claro que sí Es que tú no me vendas algo sobre precios Bueno, es que no se puede determinar Que sobre precios Lo que podríamos ver Si hay un elemento especulativo aquí Entonces Eso es más allá Podría ser que el que te lo venda más barato Sea un comprador a gran escala Por eso Ah bueno Tengo que preguntarle Son muchos elementos Amigos del supermercado Y el otro es un detallista Es un detallista Que tiene que vender un poquito No lo mismo Tú ir a una plaza super fina Que tenga aire Que tenga un servicio O se traslada de más lejos Atención Vamos a traer un comerciante La próxima semana Alberto Alberto Mira esto Que siempre la gente hace Mira dice Me gustaría que le pregunten A ProConsumidor Alberto Si ellos han comprado Papita Ley Eso es un verdadero atraco Lo que están haciendo Ahí ProConsumidor no llega Compra dos o tres papitas Lleno de aire Alberto Mira Menos de la mitad De la fundita Llena de aire A toda parte Tú le haces así Le haces así Mira Tú le haces así Hemos llegado A toda parte Recuerden una ocasión Que reclamaron Por una lata de leche Que tenía como Le faltaba como un cuarto Entonces lo importante Entonces lo importante En este caso Es ver Qué dice Por eso hablamos De la información En la etiqueta O en cualquier lugar Qué dice Esa información Que es la cantidad El peso El gramo Que debe tener Ese empaque Lo dice correctamente Está bien Que no traiga nada Bueno Qué vaina Eso es lo que dice No, no Yo no he dicho En ningún momento eso Tú estás mal interpretando Porque si no vende nada Pero O sea Si no trae nada Entonces hay un engaño Pero si te dice Por ejemplo Que eso Que el contenido Son dos slides Entonces Exacto 50 gramos De papitas Tú lo que tienes que verificar Es que tenga esos gramos Si no lo tienes Entonces Obviamente Que hay un engaño El tema de las fechas De vencimiento La gente tiene No tiene costumbre Aquí de mirar los productos Aportar ahí Aportar ahí A mí me pasaba con la leche Que yo decía Pero esta lata está vacía Y hasta que me explicaron Mira Es que no es la cantidad De la lata Es el peso que tiene Por ejemplo La cantidad de la leche Que tiene Eso por peso Pero que no se supone Que debería de haber Una cosa vacía Eso va junto con la tara Tendremos que invitar La tara es el envase Sí El peso que tiene el envase Más el contenido Más el contenido Hay algo ahí Tendremos que volver A invitar a Alberto Para continuar Con estos temas Gracias por venir Para nosotros Verás Y denuncien Y denuncien Donde ustedes Le están pidiendo Más caros Elementos Para el tema Este de contrarrestar El coronavirus Exacto Vamos a aprovechar Eso que tú dices Para que tú des En la dirección Y el teléfono Donde se puede llamar A propósito Y que la gente Se empodere Aquí estamos En la calle Colón 72 Frente a la Cruz Roja En Plaza Universo Este es la plaza De Roberto Peña Agramonte El teléfono Saludos para mi hermano 809-588-2063 Tenemos una aplicación Para los celulares Proco A Proco A PP Proco A PP Usted puede Desde ahí Bajarle su celular Y hacer cualquier Denuncia o reclamación Para denunciar Y reclamar Desde cualquier lugar Exacto Y además estamos En todas las redes sociales También Usted puede entrar A proconsumidor.gov.2 Y desde ahí Hacer cualquier tipo De denuncias Quejas O reclamación Así que le agradecemos A ustedes Por la invitación Y estamos nosotros Abiertos para cuando Gracias Gracias Por venir Señores Nosotros vamos a una pausa La pausa Debía ser más larga Joanes No es fácil Mira como Aquí está gozando Aquí atrás No hay una pausa Más larga Mira que interesante Esto RT En España Descubren Rusia Rusia Today O sea Rusia al día Rusia al día La noticioso Dice Descubren A una familia Viviendo en secreto En el mercado De Juan Donde se originó El coronavirus Los cuatro miembros Fueron encontrados Después de que Comenzara Desinfección Del mercado Vacío Cerrado En enero A raíz del brote Y ellos Están normal No ha pasado nada Así es la vida Señores Para que ustedes vean No podemos entrar en pánico No correcto Otra de las informaciones Que emitía RT Un grupo Se podía ver Francis Mira Ese mismo medio Subió un video Donde salen unos Ciudadanos Chinos Infectando Con saliva O sea Se echaban la saliva En pañuelos En servilletas Y se lo pasaban A los botones A los manubios De los ascensores Yo lo mandé Digo yo Pero como es posible Dios mío Que consideración Ante un problema Tan grave Miren Antes de nuestro Tema principal Yo quiero dar Una triste noticia Se trata del fallecimiento De la señora María Ramona De Jesús López Doña María Ramona Es la madre Ya difunta De nuestro querido Amigo Hermano Aluno Compañero De todo Alberto Vázquez De Jesús Así es que para el licenciado Alberto Vázquez De Jesús Vaya nuestra Más sincera condolencia Nos unimos al dolor Que embarga a su familia A él en particular A su hermana Que también es nuestra amiga Por el fallecimiento De su mamá Nos unimos a esas Condolencias Al hermano Alberto Así es Ya nos estaremos Nos estaremos Viendo Presentando Están siendo velados Sus retos en Castillo Ella es de Castillo Antes de llegar al puente Ahí mismo vivía ella Mano izquierda De aquí para allá Muy bien Ya iremos por allá Bueno Vamos a ver Que tenemos una llamada Buenos días Buen día Aló Sí Aló Buen día Ese es bueno Eh Yo quiero hacerle una pregunta A los cinco Dígalo Yo me haga mi favor Para dar las encuestas A mi favor ¿Cuál encuesta? Las encuestas De los que Van a pedir este Las encuestas De los que Las encuestas De los candidatos Ah no pero ya Ah usted va a votar por mi Yo soy candidato a regidor De eso me ha hablado ya caballero Ayer Fuglio y Yerjan hablaron Sí las encuestas Las encuestas dicen que Luis Abinader se perfila Como el próximo presidente De la república Aparentemente en primera vuelta Según Sí en primera vuelta Ahora las encuestas Marcan un momento Sí claro No quiero decir Antes de pasar al tema central A esta señorita Se le extravió su cédula Ella se llama Madeline Glass Taveras Madeline Glass Taveras Ella es de lo maestro Va a estar aquí En producción Puede pasar a En recepción En recepción Madeline que venga a buscar su cédula Para que pueda votar el día 15 Bien Bien vamos a ver Vamos al tema Hay una llamada Ah tenemos una llamada Buenos días En primer lugar Comparto El sentimiento El magistrado Amado Con relación A la muerte De la respuesta De la mamá De Alberto Yo soy el doctor Marte Fuerte Sí claro Salud Al mismo tiempo Salud doctor Para terminar Lo que quiero decir Con relación A la cuestión Al consumidor Al consumidor Sí Eso es una Un fiasco Eso no existe aquí Aquí vende a la gente Como quiere Y como da la gana Donde quiera Usted entiende Que debe haber Más regulación Bueno pero Que nunca ha habido Nunca ha existido Solamente cuando Trujillo Hubo regulación Yo estoy Yo estoy De acuerdo En el teléfono Por eso yo le Muchas gracias Hay un sentir De la población Que no estamos protegidos Sobre la capacidad Del personal El presupuesto Que tiene Porque uno no siente Que esa institución De protección Hacia el ciudadano Hace el trabajo Para el que ha sido Conseguido Pero yo creo Que si ellos Tienen el interés De hacer el trabajo Con un vehículo Que tengan Muchachos Cierran el teléfono Por favor Con un vehículo Que ellos tengan Y gente trabajando Ahí Ellos pueden ir A supervisar Los supermercados Así es Y eso puede hacer Bueno Señores La auditoría técnica De la organización De Estados americanos OEA Está realizando A los equipos Del voto Automatizado Utilizados En las suspendidas Elecciones Del pasado 16 de febrero No estará lista Antes de los nuevos Comicios Es decir Los que están Pautados Para el próximo 15 de marzo Así lo informó El presidente Del consejo nacional De la empresa privada Conet Pedro Brache Luego de sostener Una reunión Con los miembros De dicha misión técnica La cual está encabezada Por el secretario general De la OEA El señor Luis Almagro Consideran ustedes Esta realidad Podría contribuir A la falta de confianza De los resultados De los próximos Comicios Bueno Lo primero es Que no van a ser Automatizados Lo que quiere decir Que van a ser Hechos De la forma tradicional O sea El voto manual Lo que quiere decir Que no hay ninguna relación Quizás al final Lo de tener El resultado De ese informe ¿No? Esa comisión Se van a escanear No, y lo que se va a saber Es qué pasó Por lo menos Tener una idea De qué pudo haber pasado Ah, tú dices Con respecto a la evaluación Ya Pero en realidad No implica Que vayamos A trabajar Con equipos Que no están auditados Debidamente Porque va a ser Manual Una vez Lo que quiere decir Que Voy a dar mi opinión Una vez En cuando estábamos Discutiendo estos temas A inicio Decía Que muchos Se han enfocado En utilizar La herramienta Tecnológica Para tener Resultado Rápido Y yo decía Que lo que nosotros Necesitamos Es que tengamos Resultados Certeros Sin Trastorno Claro Y que El tema De lo tecnológico Es bueno Pero debíamos De ser cautos Porque estamos probando Unos Mecanismos Nuevos Y que sabemos En todos los aspectos Y todos los técnicos Que hayan Evaluado O trabajen En esta área Han dicho Que no son 100% Invulnerables Es decir Que sabíamos De antemano Y lo más frustrante Para este proceso Hoy Donde nos encontramos Es que la Junta Aseguró Todo el tiempo Y luego Tuvo Que admitir Que fue un fracaso Así lo dijo El presidente Entonces Hoy día Desde el 6 de octubre A la fecha Lo que se está pidiendo Que es lo que ha pasado En estos procesos Con esos equipos Y no tenemos De lo que se ha Planteado Un solo O una sola interrogante Contestada Y así queremos Seguir echando La basura Bajo la mesa Sin Previamente Los dominicanos Entender Que pasó Como sucedió Y que Y por qué la Junta Que era el garante No pudo Garantizarlo Y aún Estamos echándole Jabón Al intento De diálogo Mira El solo hecho De que no se haya Dado a conocer Lo que pasó ahí Prácticamente Es un sello Que dice Que manos Interesadas Desde el Estado Actuaron ahí Porque si hubiese sido De la oposición Con todos los organismos De inteligencia Que tiene el Estado Y con todo el poder Y con toda La La parlafenaria Disposición Que tiene De personas Bien pagadas Ya eso se hubiese Sabido Lo que pasa Es Que Nuevamente Están abusando Con la paciencia Del pueblo Dominicano Ya ese informe Cuando salga Que tenga Credibilidad Que no tenga Que lo tenga Media Todo eso Lo va a decir El mismo informe Puede tener 100% De credibilidad Pero Si no hay Régimen De consecuencias Que no vengan A decir Que eso Se lo llevó El viento Régimen De consecuencias Tiene que existir Tiene que haber Tiene que ejecutarse Sobre los culpables Y que no vengan Buscando Coronelito Y mayorcito Y sargentito Y tecniquitos No, 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 no Eso tiene Eso tiene Componendas mayores Mayores Y eso es lo que Está pidiendo El pueblo Claridad Que pasó Y que haya Régimen De consecuencias Mira Ante todo esto Nosotros deberíamos Hacernos la siguiente Pregunta O sea ¿Qué va a pasar Con el esclarecimiento De este proceso Electoral Fallido? O sea ¿Qué vamos Nosotros A esperar De la Junta? ¿Podremos Tener esos resultados Anhelados Deseados? ¿Habrá un régimen De consecuencias Para quien sea Que haya cometido O haya participado Del boicot De las elecciones? Cuando hablamos De que Se 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 Dijo Que había gente Involucrada Como ese Coronelito El técnico Se supone Que detrás De ello Habían otros De mayor nivel Entonces tú te Pregunta Ante todo esto Una supuesta Investigación Que estaba haciendo Un ministerio público Ya la Junta Sale de ese Rol de investigador O sea ¿Qué van a arrojar? ¿Cuáles van a ser Los resultados? ¿Van a cortar Cabezas? Como se dice Popularmente ¿Van a decir Fue este funcionario? ¿Fue este candidato? Pero gente de nivel No por el suelo No O a mayor A menor escala O sea Nosotros necesitamos Y esto no puede quedar Como queda todo Aquí en República Dominicana Sin una respuesta Sin acciones contundentes Para sancionar A los responsables Del gasto De miles De millones De pesos No solo esto En el juego O en el La debilidad O en la situación Precaria De inestabilidad Que nosotros Estuvimos O estamos viviendo Y que gracias a Dios No ha pasado a mayores Porque nadie Quiere un país Inestable Ni que pasen situaciones Como hemos visto En muchos países De América Latina Pero todo lo acontecido Es muy peligroso Muy delicado Y muy grave Y nosotros necesitamos Por una vez en la vida Que se nos diga Y que se le sancione A esta gente Malhechora Malhechores Que están ahí Que están en las funciones Que son Quienes participaron En que esto se dañara Porque solo los equipos No se iban a dañar O sencillamente Fue incompetencia No creo Porque él dijo Que todo estaba correcto Y que todo iba a salir bien Entonces Hay más preguntas Que respuestas Bueno Así es En definitiva Nuestra Nuestra posición La atención con relación Al tema Es esa O sea Lo que decíamos al principio Pudiéramos saber Qué pasó Nos imaginaríamos Qué pasó Con el informe Al final Pero Ya no va a tener Incidencia En las elecciones Porque bueno Ya habrán pasado Cuando se conozca el informe Y segundo El método No va a ser el mismo Lo que quiere decir Que por ese lado Estamos salvados ¿Verdad? Así es Con relación a todo esto Lo más penoso Es que Los resultados De esta investigación No estén Para antes del 15 de marzo Hubiese sido interesantes Para que una vez Conocidos Los culpables De esta situación De lo que haya sucedido A lo interno De la Junta Central Electoral Con relación A las elecciones Del 16 de febrero Hubiera sido muy interesante Tener esos resultados De la investigación Y los posibles culpables Para que el propio Pueblo dominicano Además de La sanción penal Que Que debe caer Sobre estas personas También El pueblo Votara O le diera un voto De castigo Al partido Que promovió Lo que pudo haber sucedido Ahí El pueblo no sabe En el Por entonces Si Julio Si ya Si ya el pueblo Sabe Entonces para que La investigación ¿Qué sentido Tiene hacer una investigación Si ya según tú Ese voto Ese voto de castigo Y según tú Ya Ya El pueblo lo sabe Entonces para que Para que Ustedes están pidiendo Una investigación ¿Qué sentido tiene? Ese voto de castigo ¿Qué sentido tiene? Es lo que te digo ¿Qué sentido tiene? Si ya ustedes están diciendo Que hay un culpable De manera directa Entonces para que Están pidiendo investigación Ustedes se contradicen Que no es que los entienda Mira eso que dice Fulvio Tiene Es parte de la idiosincrasia Del pueblo dominicano Que nos afecta En cierto modo Nos afecta el análisis Y el entendimiento Claro Somos Somos muy dados A la especulación Y eso Eso realmente No me refiero a Fulvio No pero a Fulvio A Fulvio Yo no comprendo El frado de Fulvio Que lo hice Quiero aclarar Quiero aclarar Que no me refiero a Fulvio Si no me refiero A que es parte De la idiosincrasia Del pueblo dominicano Claro De hecho Aquí le hemos echado La culpa al gobierno De lo que pasó Sin tener un informe Si claro Sin tener un informe Si hay un culpable Fue el gobierno Amado Porque esos estamentos De la junta Nadie entra así Es natural Yo no entro ahí Nadie entra así Es natural que a Fulvio Es con poderes Que se entra ahí Y lo que se hizo Se hace con poderes Desde el estado Desde el estado Que se hacen cosas así Yo me río Porque a Fulvio Le conviene mantener Ese discurso Porque él es parte De la oposición Y eso es correcto De parte de él Como dirigente político Ahora no como analista Como comunicador No le conviene Decir lo que él No puede probar realmente Está especulando Todo lo que está diciendo Es pura especulación Cosas así tan grandes Se hacen desde el estado Dice Amado Dice Amado De manera certera Que es parte De la idiosincrasia Del pueblo dominicano Creer lo primero Que le pongan adelante Y es cierto Porque pasó una vez Con Juan Bosch Que Juan Bosch diciendo Si creer en Dios Ser cristiano Es como Pero permíteme terminar Si termina la idea Si termina la idea La chupa Te leo Termina Juan Bosch En una ocasión Dijo Si ser cristiano Y creer en Dios Es como esto Pues yo no creo en Dios ¿Sabes lo que hicieron? Cortaron ese pedacito Y se lo tiraron Al pueblo dominicano Solamente cuando Juan Bosch Decía Yo no creo en Dios Yo no creo en Dios Y el pueblo Se lo creyó Se lo creyó Yo creo que la parte Ahora El discurso nuestro Va dirigido A ese sector Que no es fanático Y que analiza Antes de emitir Cualquier tipo de opinión Hay una llamada Telefónica Buenos días Aló Buenos días Sí, buenos días Buenos días Sí, escuchamos Mira El problema de este país Es que todo el mundo Se parcializa con un partido Porque yo entiendo Los grandes saben Quien hizo El supuesto sabotaje Pero nadie Se atreve a decirlo Y están acusando A X persona Que lo diga Virader Que él sabe O que lo diga Violero Quien lo hizo Ellos lo saben Y nadie Se atreve a decirlo Y además Se van a tapar Unos con otros Gracias Bien, gracias a usted Por la intervención Y ya Terminado No, sí, sí Ahorita para el debate Yo reitero Yo reitero Yo reitero Que el Estado Es responsable De lo que pasó ahí Mira una cosa Una actitud De lo que pasó Pero ¿Qué es el Estado? El gobierno No, no Es que te he equivocado Te lo digo El PLD Es responsable De lo que pasó ahí Te lo digo claro El PLD es responsable De lo que pasó ahí Solamente Teniendo poder Desde el Estado Se logra Hacer El tollo Que ahí se hizo Pero ese es Tu punto de vista Yo creo Así fue Miren Mira una cosa Explícame Ya que tú terminaste La investigación Por favor Explícale al pueblo Explícale al pueblo Por favor Lo que dice Yayan Sobre el Estado Sobre el Estado Y el gobierno Ciertamente El Estado La composición general Y el gobierno Lo administra Ahora Cuando hablamos Del Estado Un órgano del Estado Que es el represivo Que se entrega Una proporción De ese órgano Al dirigirlo La Junta Para estos fines Y por estos días Se convierte En la policía Electoral Pero Independientemente De todo El capitán Y jefe En su plenipotenciario En países como el nuestro Es el presidente De la república Y el mandato El jefe supremo Y yo en mi tema Voy a dar Unas explicaciones Que tengo Sobre lo que sucedió Los minutos Y días posteriores A las suspendidas elecciones Y la investigación Por el órgano Correspondiente Primario Que es la policía Pero bajo el auspicio De la fiscalía Tenía Información De que la orden Provino de una Jefatura De un jefe Y que tenía Datos contundentes De que había Contra el coronel Y el técnico Luego el presidente Pidió Que se suspendieran Esas investigaciones A la fecha No tenemos Respuestas Lo único que yo pido Es cierta Es la respuesta Yo no estoy acusando a nadie Tenemos más preguntas Exactamente Es la pregunta Que tenemos Todavía Muchas preguntas Y cero Respuestas Tenemos una llamada Palos a la ciega Todo momento Buenos días Buenos días Adelante Sí Y a los Compañeros Que están ahí Saludos Tengan bien Tengan bien Presente Que ya no hay Regimen de consecuencias En el mundo Que el país El país Que trata Toda la pauta Estados Unidos Ya negocia Con todo el mundo Esto es cuestión De negociar Si los partidos Políticos Fueran serios Serán retirados Pero no tienen Pantalones Para retirarse Porque hay que negociar Y hay que ver Que es lo que se lleva Y que usted Quiere dejar eso Que no tenemos Soberanía En la República Dominicana Ah Y si está pagando Las elecciones El que paga El que paga Es el que manda Hermano mío Pero Entonces Para qué Bueno Bueno Dejemos esto No votemos nada El 16 Esta misma unidad No es que Hay que votar Porque está en negocio Pero usted acaba de decir Que es el gobierno De Estados Unidos El que controla Usted no ve Que ya se negocia Con los narcotraficantes Toño Reña Quirino El otro Ahí está la ley 4620 Promovida desde el Ejecutivo Ya es un negocio Y más la política Acuérdese Que antes Estaban los militares Los detronaron Los narcotraficantes Los detronaron Ahora mandan los políticos Y los políticos Lo que hacen es Intereses Y buscar ventajas Muchísimas gracias Gracias Ante todo esto Indiscutiblemente Nosotros debemos De continuar Con este comportamiento Ciudadano De O sea De reclamarle A la Junta Central De reclamarle Al Ministerio Público A todos esos organismos Que están Investigando Este fatal Acontecimiento Y no es verdad Que nosotros Podemos quedarnos Sin respuesta No es cierto Pero ya Ya Julio Dijo lo que pasó No, no, no Pero de manera oficial Eso es el sentir Y es lo que la gente Entiende que De mano directa Pues pudo incidir El gobierno El partido de turno Quien tiene Quien tiene El poder Quien tiene La posibilidad De movilizarse Y manejarse A lo interno De las instituciones En el país No va a ir La fuerza del pueblo Pero no Pero no deja de ser Percepción Eso No deja de ser Percepción Vamos a la llamada Con el perdón Carolina Adelante Buenos días Sí, buenos días Un abrazo ¿Cómo están ustedes? Bien, bien ¿Cómo tú estás? Tony Reyes Alto dirigente Del PRM En San Francisco De Macorís Tony la estrella Tony la estrella Un abrazo Para todos Y todas Así son los abrazos De la mujer Está muy bien Representada Sí En ese En ese espacio Adelante Gracias Y debo decir De invitar Al compañero Yang Yang Que Mañana Está invitado Para que vea Por qué Las encuestas Dicen que María Binader Va en primera Y yo estoy de acuerdo Con las encuestas Que tienen Usted de mañana Yo estoy de acuerdo Con las encuestas Que el papel Que usted hace De peledeíta Listo Liquidado Tiene que Verlo En vivo Y como usted Veo dudando Las encuestas Usted no trae nada No, falso Yo nunca he dudado Las encuestas Y vende eso Ahí en ese programa Mentira suya Tú vende eso Tú vende la incertidumbre En ese programa Yo te invito Mañana Ahí en la salida A la capital En los mártires Para que tú veas Cómo el pueblo Se va a devolver Y va a salir a la calle A darle la bienvenida A Luis A Binader El candidato Que va a vencer Dicen 52 Oye Eso es 60 ¿Entiendes? ¿A qué hora va a estar aquí Tony? A las 9 de la mañana Va a estar Luis A Binader Aquí Lo vamos a esperar Calincante Ahí Todo el pueblo En la calle Ok Bien Bien Marífico Gracias Tony Ustedes los que hacen Programas Que están en un espacio Vayan a ver Y parense en una esquina Que eso puede ser periodismo Eso es noticia Claro que sí Claro que sí Claro que sí Pero Tony Has utilizado Un recurso De poca credibilidad Porque aquí Yo nunca He denostado Ninguna encuesta Todo lo contrario Si hay una persona Que ha destacado Las encuestas Soy yo Y siempre he dicho Que todas las encuestas Todas Han dado puntero Desde el principio A Luis A Binader Pero así como También dije de eso Dije Que Leonel Fernández Después del 6 de octubre Nunca más Ha aparecido Arriba De Gonzalo Y del PLD En ninguna encuesta Porque solo hay más encuestas Que lo dicen Pero que él se salió De esos normales Naturales Porque él salió Del PLD Se llevó nada más Un 4% Se supone Que está más arriba Se supone Que él tiene la mayoría Vamos a lo azar Vamos a lo azar Leonel se llevó nada Pero está más arriba Prepárate Para lo que te dicen aquí Bueno que lo diga María de Villa Olímpica Dice Para mí Ok Para mí Podría llevar a alguien De la protesta Y el padre Chelo Daini Díaz Desde Pimentel Dice Convocar a todos los dirigentes De partidos políticos Religiosos Y participantes De la marcha En relación a la pregunta Del día Roberto dice Lo siguiente Recuerden que Leonel Es un Un enter importante Para brindar ideas Y salir de esa crisis política Recuerden que él fue el mediador Y quien le buscó soluciones Y el amiguismo Bueno Ok Continuamos El profesor Lilian Durán Dice Buenos días a todos De ese importante programa Me gustaría que participaran Mucho Juan Bolívar Y Monseñor Moya En Manuela Varado Dice El PRM Interesante Con el padre Y las dos piedras El PRM Es Acabado Con los papeles Acabado Con los papeles De baño Y la Prodón Ante los resultados De la OEA Date cuenta Cómo habla ese señor Fulvio De una forma desesperante Que no se desespere Que todo saldrá A la luz Oíste Fulvio Edwin dice Hablamos El 15 de marzo Y el 16 de mayo Los peleístas Viven diciendo Que nosotros los jóvenes No vamos a votar Que las manifestaciones Son por likes Ya verán Ojo a la junta Que no inventa Con nuestros votos Solo estamos esperando Para demostrarle Ya solo tenemos Aquí a Carmen Que dice Felicidades Jerjan está haciendo Su diligencia Para ganarse Sus chelitos Del PLD Defendiendo Lo indefendible A él le conviene Más unirse Al PRM Oíste Es para que fue Es para afuera Que ve el PLD Yo gano bastante bien Carmen Escúchame que se lo enrostre Pero tengo que hacerlo Bastante bien Yo gano aquí Donde yo trabajo En Telenor Y que soy un profesional Del derecho No creo que yo necesite A ningún partido político Para ganarme dos o tres pesos Dice Ibelice Pantaleón Desde San Licedo Buenos días Mis galanes Dice ella Buen día Ibelice Un abrazo Gracias tú Buenos días No le dé café a Jerjan No me le dé Guayar la yuca Para que no dependan De ningún partido Vamos a oír En este momento El tema de Jerjan La Antigua Precisamente Buenos días Gracias Gracias Atención Carmen Póngase Yo no sé Cuál es su condición Pero ya que usted Me estigmatizó a mí De querer buscar dinero En el PLD Póngase a guayar la yuca Como le he guayado yo Para que pueda vivir Sin necesitar A ningún partido político Y vuelvo a retar Al que me encuentre Cobrando en una nómina Por ahí O recibiendo algún tipo De beneficio del gobierno No lo van a encontrar Y será efectivo Que se lo dan No Ah pues tú me estás diciendo Tú me estás acusando No, no, no Digo yo Ah pues tú me estás acusando No, yo no Yo te estoy preguntando Yo te reto a ti Yo te reto a que tú lo hagas Te reto a que me busques Por cualquier lado Como tú dices Que no te han nominado Es un irrespeto tuyo Y será efectivo Que se lo dan Lo ven ahí ¿Eh? Lo ven ahí No, no Los invito a que me van a comenzar ahora Ir a él Lo ven ahí Como de una vez reaccionan Porque el hecho de que Yo tengo una posición diferente A la de Fulvio Ya eso me hace a mí una bocina Me hace a mí un cobrador De una botella El alcalde tuyo Para que tú Para que te desayune temprano Conmigo Pero El alcalde tuyo El alcalde tuyo Oye esto Alex Díaz Que yo lo apoyé En el año 2016 ¿Sabes por qué? Porque me pareció Una gente diferente Me ofreció a mí un cargo ahí En el área de publicidad Que lo diga Alex Que llame aquí que lo diga ¿Y qué yo le dije? Que no Porque cuando tú te metes A una institución pública Lamentablemente Te haces preso De esa institución pública Cuando tú cobras una botella Te haces preso Del gobierno Que está pagando De esa botella Lamentablemente Y por eso Yo no la cojo Para que nadie Me tape la boca No, no, no Tenemos que respetarnos Con relación a Precisamente hablando De derecho Ayer yo comentaba Un Un análisis Que hizo La comunicadora María Cela Álvarez Con relación A Margarita Cedeño de Fernández Y su decisión De quedarse En el PLD Yo criticaba La posición De María Cela Quien había dicho Que Margarita Medio como que Traicionó a Leonel Porque no se fue Con él Y yo Hacía referencia A que Margarita Como ciudadana Ciudadana Tiene todo el derecho De elegir Quedarse en el partido Que ella entienda Y que eso No necesariamente Tiene que afectar La relación De esposo a esposa Que tiene Con Leonel Fernández Le critiqué También a María Cela El hecho De que ella Haya dicho Que fue Margarita La que traicionó A Leonel Por haberse quedado Y no Leonel Haber traicionado a Margarita Por haberse ido Porque debemos recordar algo La que es funcionaria Del gobierno Es Margarita La vicepresidenta De la república Y si entonces Entramos en un estado De igualdad Y de derecho Que es lo que se supone Es la república dominicana Entonces Bien también Pudo Leonel decir Yo no debo irme Debo quedarme Para no traicionar A mi esposa Que es la vicepresidenta De la república Pero ella María Cela De una manera Desde mi punto de vista Equivocada Prefirió Acusar a Margarita De traidora Y de desleal Cosa que yo no veo muy bien ¿Por qué yo no lo veo bien? Porque yo entiendo Que la propia constitución De la república Que por cierto Gracias a Joani Paulino Que me trajo Esta constitución Nueva Del Congreso Nacional Esa es la propia Constitución La que establece Que cada ciudadano Oiga Dice la constitución Que es ciudadano Individuo No pareja La constitución Nunca dice Que cada pareja Tiene derecho a elegir No, dice Ciudadano Y usted Como persona Como ciudadano Tiene derecho a elegir El color que usted quiera Y ese no necesariamente Tiene que ser el color Que elija su esposa Porque eso sería Una cultura Eso sería reproducir La cultura Y el discurso machista De que si yo Soy del PRM Mi esposa Tiene que ser del PRM Eso es falso Que si a mí me gustan Los gigantes Y yo soy fanático De los gigantes Mi esposa tiene que ser De los gigantes Eso es falso Porque eso es reproducir Una cultura De machismo Ah no Que con eso Mandan un mal ejemplo A la sociedad La unión familiar Eso es mentira La unión familiar Nada tiene que ver Con lo político Con lo ideológico Ni con lo religioso Ni con lo deportivo No No Yo aquí le decía Mi esposa es católica Yo no soy católico De hecho yo ni siquiera Sé lo que soy En materia de religión Yo ni sé lo que creo Y ella Y por eso dejamos De ser esposos Por eso yo la estoy Traicionando a ella Y he dicho Que yo tengo una hermana Que es evangélica De una denominación Con la cual yo No estoy de acuerdo Pero Y eso me deja Me hace a mí Ser un traidor de mi hermana O me hace a mí Que ella no sea mi hermana No Igualamos mi hermana Y le respeto eso Y ella me respeta lo mío Pero mi mamá Es testigo de Jehová Vea que vaina Testigo de Jehová Y yo le respeto eso Y cuando ella me invita Participo Pero tampoco soy testigo De Jehová Ese es mi derecho Pero también es el derecho De mi esposa De no ser lo que yo soy O de pensar diferente a mí Y aún yo siendo candidato A alcalde O a regidor Ella tiene el derecho De no necesariamente Estar de acuerdo conmigo Porque quizás No le guste la política O porque quizás Mi plan de gobierno Por ejemplo municipal No le haya convencido Del todo Y el derecho Ella dice Bueno Tú no me convences Me convence más Francis Y por eso Yo tengo que Ya que acusarla De traidoras No Vivimos en un país Democrático De derecho Y yo A propósito de eso Quise compartir Con los estudiantes De la universidad La UAS Aquí Recinto San Francisco Para preguntarle Si estás realmente O estabas realmente Margarita Obligada Y por eso Quise poner la palabra Obligada A apoyar a Leonel Fernández En sus aspiraciones Presidenciales Vamos a ver Qué dijeron los estudiantes Con relación a esto ¿Lo tienen listo muchachos? Vamos a escucharlo Una pregunta muy difícil ¿Por qué? Claro Porque es que Yo tan desviado Entonces dime tú Políticamente Cada quien busca Su inconveniencia Obligada no ¿Por qué? Obligada no Yo entiendo Que no puede estar Obligada Debería Porque imagina Este su esposo No Porque ese Eso O sea Lo tuvo ella De su forma Nadie obliga A nadie A que esté con nadie Yo creo que sí Porque son casados Creo que sí Muchas gracias Bueno yo diría Que sí Que ya está Tiene compromiso De apoyar a su esposo Leonel Fernández Y también hay rumores De que ella está Diburgeada De Leonel Fernández Que por eso Ella está apoyando A Gonzalo Castillo No señor ¿Por qué? Vamos a leer No ¿Por qué? Porque cada quien Piensa lo que quiere Creo que no ¿Por qué? Porque ella ha cumplido Por ejemplo Ya ella cumplió Su deber como mujer Cuando lo apoyó Para las primarias Gracias No ¿Por qué? En realidad El voto O a quien ella decide Apoyar es una opinión Personal O sea Es algo que tiene Tú que elegirlo Tú no puedes sentirte Digamos Obligado A votar por esa persona O a apoyar a esa persona Si tú no lo decides así No porque cada quien Tiene su preferencia Si ella quiere Si ella quiere No ¿Por qué? No sé No Claro que no Es indefensa propia O sea Es su decisión Si ella quiere hacerlo Pues Estar libre de presión No Si ella quiere No obligatorio No No porque Ella decide No entiende Ella no No es una obligación No ¿Por qué? No Eso Diría yo que viene Siendo decisión de ella Eso Algo personal Yo digo que no es obligatorio Además Yo no Ligaría a los políticos Con los personal No necesariamente Porque cada quien Autónomo De tomar sus propias decisiones No creo No No está obligada Pero es su deber De hacerlo ¿Por qué? Porque ella Ella es su esposa Y ella tiene que apoyarlo Si ella quiere Si ella quiere Porque todo depende De lo que usted quiera hacer ¿Usted no entiende Que se vulneran Los derechos de la mujer? Claro 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 que sí Porque la mujer Debe ser Es un ser importante Y entonces Alguien debe De tomarla en cuenta No Porque uno está Con el que uno quiere No con el que quiera El otro Claro que no Porque si ella Es un ejemplo De su esposo Ella también puede ayudarlo Porque como dijo Alguien aquí Que si yo gano Yo te ayudo a comer a ti Y si él gana Él me ayuda a comer a mí Gracias a los muchachos De producción Que hicieron este trabajo Brillante Arizmendi La antigua Verdad Y los muchachos De producción Joani Israel Gracias Gracias El resultado De ese sondeo Que hicimos con los estudiantes De la universidad Dice Que 18 personas Dicen Que no está obligada Frente a 4 Que dijeron que sí Que tenía ese compromiso Lo que indica Que hemos cambiado Señor Estamos cambiando Y que bueno Yo lo felicito Porque es que nadie Puede obligar a nadie A apoyarlo Ni a votar Los derechos Ya están consagrados aquí Ya nosotros como sociedad Hemos logrado eso No podemos volver para atrás Diciéndole traidor a una mujer Porque no está apoyando a su esposo ¿Quién dijo eso? Y yo sí me alegro De que esos estudiantes Se manifiesten de esa manera Porque ya ellos están Dando clara evidencia De que conocen sus derechos La mayoría de la gente Que decía que no Decía por qué O sea Porque ella tiene sus derechos Ella tiene derecho A elegir lo que ella quiera Entonces si nosotros Estamos hablando de democracia En la República Dominicana Tenemos también Que aprender a tolerar Las diferencias Que tienen los demás Tenemos que aprender A tolerar la diferencia Independientemente De que esa diferencia A mí no me guste O me caiga mal Yo tengo que respetarla A esa persona Que dijeron que sí Que Margarita Que fueron cuatro Que Margarita estaba obligada A apoyar a Leonel Yo también tengo que respetarle Porque ese es su punto de vista Esa es su opinión Ahora bien Quiero felicitar A esas 18 Esas 18 personas Especialmente de jóvenes ¿Lo ven ahí los jóvenes? Que ya los jóvenes Están empoderados De sus derechos Los jóvenes Están empoderados De sus derechos Y entonces Nosotros no podemos Seguir reproduciendo Ese discurso machista De que la mujer El hombre Con la panzota Tiene que estar Bebiendo cerveza En la esquina La panzota no Quita la panzota Bebiendo cerveza En la esquina Y jugando dominó Y la mujer Trapeando Y lavando Y cargando A los muchachos Es así ¿Eh? Y haciendo oficio En la casa Y el hombre Llegase a acostarse Y la mujer Tiene que quitarle Los zapatos Y quitarle La media Y ponerle La chancleta ¿Qué es eso? Tenemos que romper Con esa cultura Machista Con esa Esa cultura De dominio Del hombre Sobre la mujer Pero María Cela Tú lo estás Promoviendo Y dices Y dices Llamarte Defensora De los derechos De la mujer Pues entonces Ahí no defendiste El derecho Que tiene Margarita Como mujer Tenemos una llamada Buenos días Saludos Buenos días Buen día Yo quiero Dar una pequeña Rápida opinión Sobre este tema De Margarita Adelante Mira Yo creo que Yo creo que Lo que usted debe Deber Lo que usted debe De tomar en cuenta Es La relación Matrimonial De Leonel Y Margarita Primeramente Porque De ahí Es que se desprende Esa situación Esa es una situación Que en realidad Tampoco es para llamar A traidor Eso se ve Muy mal Pero en realidad Hay que ver Cierto punto Como El apoyo Que Margarita está ahí Hoy en día Es gracias A quien Otro punto Es ver Terminar Esa gestión Que ella está haciendo Quedar bien Con él Con su Mandato Con su Con su Responsabilidad Y ella Debió De dar apoyo A quien A quien Ella tiene que dar Gracias A donde ella está ahí Es una cuestión De ver Amigo En este matrimonio Amigo Y si es algo Escúcheme Si es algo Que Es algo que En realidad No está tomándose En serio Porque Es algo que Que no Que ella está en su derecho Pero tiene Que ver más Con el asunto Del matrimonio Pero tú lo acabas de decir Ella está en su derecho Y la pregunta Que yo le quiero hacer Antes usted dice Cómo es eso De que ella De que ella está ahí Por él No entendí O sea Quiere decir que Margarita Es lo que es por Leonel Él no es lo que es por ella Yo quiero que la gente Responda ante eso O sea Imagino que querrá decir Que ella llega a la política A través Por la coyuntura De primera dama Eso Eso hay que investigarlo Eso hay que ver La trayectoria de Margarita No se puede hablar Por hablar Ella comenzó Como su Consultora jurídica Del poder ejecutivo En el año 96 Ya Ella era empleada No estamos hablando Si usted chequea La hoja de vida De Margarita Se va a encontrar Que es una mujer preparada Y que siempre ha sido Una mujer política No podemos Ah Margarita es lo que es Por Leonel No Ambos son lo que son Por ambos Y aún sea por él Pero ella se ganó El puerto Claro Una cosa es Que yo te lleve a una posición Y que tú te ganes el puerto Y otra cosa que yo te lleve a la posición Y tú no hagas nada Por ganar No y que recuerde que no fue el que la llevó a la posición Fue el partido que ganó Exacto Pues no fue Leonel solamente Que ganó las elecciones en el 96 No Bueno vamos a Agradecer a Yayan con Gracias a los muchachos Por la oportunidad Y la demostración de opinión De los jóvenes Hay otra llamada Buen día ¿Cómo estás? Irka ¿Cómo estás? Hermana Óyeme Si yo me hago No me encargo Porque no podía comunicarme No es una obligación De nada Ahora es un deber de esposa Porque no es cosa No es una obligación Porque mi deber De darle de comer a mis hijos No es una obligación Es mi deber Que yo debo de estar Respaldando a mis hijos A mi esposo A tu familia Como tú creas En la sociedad Ahora mismo Pero esa es tu opinión ¿Verdad Irka? Esa es tu opinión ¿Verdad Irka? ¿Verdad Irka? ¿Verdad Irka? ¿Verdad Irka? ¿Verdad Irka? ¿Verdad Irka? Porque yo te voy a decir Que aseguro Que si Margarita Hubiera hecho Lo que hizo Ese partido A Leonel Si usted lo hubiera apoyado Margarita Y te voy a decir más Lo que hizo Seguro Entiéndalo Porque se casó Con Leonel A Leonel Lo llevó A una Conchuntura Que fue con Balaguer Y cuando Margarita Se casó Con Leonel Es que Margarita Viene a reír Ella Se va a Conchuntura Yo sé que mi amigo Francis No Pero ella tiene condiciones Claro que sí Pero el contexto político Que le ha tocado Vivir a ella La ha colocado En una especie De oportunidad La relación Con su marido Con el presidente De la república Y posteriormente Ella como vicepresidenta Ha ejercido Una función política Que se ha ganado Un saludo Hay una parte Hay una llamada Sí Hay otra Antes de los whatsapp Adelante Adelante Buenos días Adelante Buenos días Sí Buenos días Adelante Mira Buenos días Le hablo a Maximina De aquí De Herrera de Coava Candidata a regidora Por el distrito Herrera de Coava Hola Maximina Saludo Maximina Mucha suerte Sí Hola ¿Cómo están? Muy bien Bueno Le deseamos Éxito En esa junta distrital En apetro A la Opiniones De Malgarita El público Tiene que saber Que Ella estuvo Apoyando En cuanto estuvo Con Leonel Pero Leonel Sabiendo que ella Era la vicepresidenta Nunca la apoyó Para irse Para la fuerza Del pueblo Que también Bueno hay que ver Los contextos Políticos Que vive Cada Unión Pero está bien El mismo derecho Que tiene ella De no apoyarlo Lo tiene él De no apoyarla O sea En materia política Esa que hay Un equilibrio De derechos Bien Vamos entonces Ahora Otra llamada Bien Buenos días Sí Buenos días Buenos días Denos su opinión Esa que A María María Será lo que da Pena Porque La pasión Política No puede llegar A ese extremo Yo considero Que Margarita Tiene Está en pleno Derecho De hacer Su propia Trayectoria De su propio Camino Porque Aquella vez Cuando ella dijo Que no se ganaba Ni con uno Ni con el otro Sino que había Otra tercer opción Porque Leónel No la apoyó a ella En ese momento Entonces Ella no está obligada A apoyar a Leónel Tampoco Esa es mi opinión Gracias Salamito Televidente Bueno pues Vamos entonces A conectar Con los amables Televidentes De WhatsApp Tony Reyes Nos envía Entonces Esta imagen Dando Lo que dice Que en el 2020 Abinadera Arrasará En las Presidenciales Con un 52% Gracias Tony Seguimos entonces Con Carlos Burdié De San Francisco Que dice Buenos días Pienso que debe Incluir Bueno eso fue ahorita Ahora él dice Eso es grave O sea que Ya 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 Cobran efectivo Según su No no Espera Si Ven lo que le digo Mira como la gente Mira como la gente Los reproduce De una vez Por eso hay que tener cuidado Con lo que se dice Eso fue una opinión Ah pero que tenemos que dejar Esa pasión es política Está acusando a la gente Sin prueba No Vamos a llegar A esta bendita política No 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 Eso no es así Coño Eh Yudelka Rodríguez Dice Buenos días A todos Ya ya Me gusta tu objetividad Como algunos de tus compañeros Que me Más que me Comunicadores Son PRMistas Ahí está La opinión De la dama Dauri De Francisco Jacobo Buenos días El 15 Vamos todos A expresar Correcto Gran verdad Está diciendo Yayan Totalmente De acuerdo Porque tu pareja Sea de Denominación De un partido O religión Uno tiene que serlo Gracias Yayan Por expresión Lo que piensa Irka Rodríguez Dice Buenos días Mis amores No sé Que quieren Probar Con eso Nadie está Obligado A nada No es Obligatorio Es un Deber Las parejas Deben ser Cómplices Compañeros Amigos Amantes No fue Lo moral De Margarita Que dañaron Las danilistas Fue La de Leonel Te aseguro Que si hubiese Sido Margarita Que la Dañen Leonel Le hubiera Apoyado A ella Bueno Vamos a continuar Más adelante Ramón Aquino Así es De Pimentel Dice A esos dos jóvenes A uno Que solo le conozco Por el programa Y al otro Que fue alumno mío Hace mucho tiempo Deben ser más tolerantes Entre ambos Son dos comunicadores Deben estar por encima De lo político A Fulvio lo conozco Pues proviene del seno De una familia cristiana Y humilde Los trapos sucios Lábelos fuera del programa Ahí está la opinión Reinaldo Hernández De Osto Dice ¿Qué tal jóvenes Aún Si el PRM Y partidos aliados No fortalecen Las mesas electorales Volverán a repetir Los mismos yerros A un punto tal Que permitirán Que las huestes moradas Cometer las acciones Aviesas Observadas En el frustrado Torneo de comisiones Esas palabras ¿Verdad? Ahí está Esa dominguera Sí Esa dominguera Dice Miguel De La Caperuza Buenos días Yan Yan No tienes razón Los esposos Tienen que apoyarse Unbox Bueno El número que termina En 24 En 94 23 Hay que decir a la gente Que hay niveles En esa interpretación Que las hay niveles Una cosa es apoyarse En la familia Pero en la política Ya la cosa Como que es diferente Y en la propia religión Eso es Dice el 94 23 Buenos días Dios le bendiga Margarita le dejó A Leonel Desde que optó Por ser vicepresidenta Con Danilo Ahí comenzó La ruptura No Caramba Así no Fue un acuerdo Con Leonel El licenciado Manuel García De San Francisco Dice buenos días Saludos Mi pregunta es Que tengo duda Por quién Votar por alcalde De San Francisco De Macorís Entre Millet y Siquión Entiendo que ambos Pueden hacer un buen trabajo En ese caso ¿Qué puedo hacer? Nosotros no podemos Decirle nada aquí Elija usted Yo sí Porque yo estoy Soy como candidato Y yo le diría Que si vota por mí En la casilla 16 Del partido Fuerza Nacional Progresista Estaríamos llevando A un hombre Con mucha capacidad Como es Emanuel Trinidad Ahora podemos ayudar Al amigo Diciéndole Usted tiene un candidato Del PRM Que es Un viejo político Una persona Muy buena Viene de China Diablo ¿Por qué? No, eso fue un cariño Al Siquión Eso es Chercha Eso fue cariño Una persona Con muchas condiciones Pero también Por el otro lado Tiene una mujer Quizás sería interesante No solamente En el caso de Macorís Sino en cualquier otro caso Probar con las mujeres Las mujeres son muy buenas Administradoras Bueno, ahí está La gente que decida Y ahí usted tiene opción Elija La gente que decida Tiene ahí varios candidatos Exactamente Por último Bienvenido Hidalgo De la Villa Olímpica Dice Buenos Días Señores, Margarita Nadie la conocía Si mal no recuerdo Ella trabajaba con Leonel En la oficina de abogados No está obligada Pero no se ve bien Porque fue la primera dama Dos veces Siendo la esposa de Leonel Lo que pasa es que Ella tiene aspiración Y que aún en el PLD Tiene posibilidad De ser candidata A la presidencia De la república Ahí está Hay una discusión Si es la única mujer Si es la única mujer Que está En la línea de adentro Para eso Que acaba de decir Esa amiga televidente De la posibilidad De ser presidente Yo voy a tratar Yo voy a tratar De concretar un temito En tu tema ¿Verdad? Sí Ok Magnífico Adelante Pero antes Quiero decirle Que en el fondo Debo comprobarlo Pero hay quienes Han indicado Con mucha seguridad Que a Margarita Se le ofreció La posición presidencial En el PLD En un momento Y quizás eso motivó A que ella valorara Su vida política En razón De que hubo Una real Decisión En el momento Que Leonel Fernández Sale Y lo hace Indicando Que su problema No es con el PLD Y la masa Que lo compone Sino con la cúpula Que dirige el palacio Allá hay una diferencia De posición Y una aclaración Donde no afecta Entonces La militancia De Margarita En su antiguo PLD Y la que él asume Haciendo tienda Aparte Eso hay que entenderlo Explícame una cosa Aunque no te entendí algo ¿Y qué pasó Con la respuesta De Margarita A esa propuesta? Porque esa parece ser Era su oportunidad Bueno Es su oportunidad Esa fue la respuesta Esa es la respuesta Cuando vemos Que la política Que tiene una función pública Que no podía renunciar Al partido Que la postula ¿Eh? Y ella buscando Una oportunidad Dentro de ese partido Como que era la única Primero El penco no sube Ahí Que yo no entiendo Que yo no entiendo Por qué el PLD No escogió a Margarita Claro En vez de a Gonzalo Castillo Y todavía hay tiempo Todavía hay tiempo De hacer el cambio Yo vi que le pusieron Ahí Con un encargado De campaña A ella Sí Es para Para afinar Eso que tú estás Advertiendo Yo creo que ella sería Como por diez veces El mejor candidato Que Gonzalo Le dejo esa análisis Político Porque es probable Que el penco sea Digo probable Yo siempre he tenido La creencia De que el penco Es un tubo de ensayo Hace tiempo Miren Realidad Que vive el país Posición Leónel Fernández Independientemente De lo que usted piense Y de lo que ha creado Como imagen El propio gobierno Y el danilismo O ha estigmatizado La figura Del hombre Del político Más eficiente Por su comportamiento Y sus logros Como presidente Y como político Me refiero A Leónel Fernández El hombre El político Más eficiente En su carrera Que de hecho Yo he cuestionado A los partidos De oposición Que si recordamos Del 2012 A la fecha ¿Cuál partido Ha asumido Me refiero A los de oposición ¿Cuál de ellos En ese entonces PRM PRD Partido Reformista Alianza País Ha asumido Una posición De ataque Tan vehemente Como lo ha hecho El propio gobierno Y sus compañeros A la figura De Leónel Fernández Solamente Con el propósito De desprestigiarlo Y minimizarlo Para que este Ni siquiera Presentara Propuesta De Ser candidato En el 15 Y lograron Un acuerdo En el 15 Al cual Él Asumía Sin tocar La constitución Pero cuando La tocan Y hacen El acuerdo Era Que la constitución Conservara La seguridad Que tiene La de Mediar Entre el mandato Y la continuidad Y eso se hizo Resulta Que Danilo Medina Nunca Ha dejado De ser Candidato Incluyendo En los momentos Que dijo Que tenía Los delfines Era la prueba De laboratorio Que se refiere Amado Pero hoy Llegamos Al centro De un problema Donde Leónel Lo primero Que dijo Cuando sucedió La suspensión Un evento Único E históricamente Único En la república Dominicana Y resalto Y hago paréntesis Y que civismo Mostró el pueblo Que habiéndose Levantado Con entusiasmo A votar Asimismo Se fue A sus casas Y se recluyó Dejando Que el sistema Político Y todavía Aún nosotros Los políticos Desconfiar De la junta Se confió En palabra Del presidente De la junta Desde ahí Leónel Fernández Manda un mensaje A la nación Y procura Que se entienda Que para una crisis De esta naturaleza Debe haber La reunión Y consenso De todo El liderato Nacional Propiciar Ese escenario No debe Ser Una estrategia Politiquera Absurda Como la que se ha propuesto Desde el gobierno Sabiendo Que eso es diluir O ganar tiempo Y nosotros Ir a elecciones Sin respuesta Sin corregir Sin tener garantías Sin respuestas Sin corregir Y sin garantías Y ya era Advertencia De Leónel Fernández El por qué No le merecía Darle crédito A un escenario De un consejo Económico y social Que está reglamentado Y su artículo 251 En la propia ley Dice que este será Un órgano De resolución Y consulta Para temas Económicos Políticos Económicos Y sociales Perdón Porque político En ningún caso Tiene Este Este De hecho Está conformado En su gran mayoría Como decía Amado Por el sector empresarial Y si estamos hablando Del consejo Económico Social Es como una especie De entenderlo así Digo yo Que es un consejo Un grupo De ciudadanos Dominicanos Que va a tratar Temas económicos Para que esa economía Socialmente Sea viable Ahora Lo que está pasando En el país Punta central electoral Todo el mundo sabe Cuál es El comportamiento De estos notables Que forman Un consejo Desde los hechos De Odebrecht Y Punta Catalina Al punto Que ahí se vio Muy notorio Sentado Como un gran notable Al actual director De Punta Catalina Que era el más detractor De los gobiernos Del PLD Y logró Y lograron callarlo Porque lo que buscaba Era un puesto Como que se llama El economista El consorte De Andy De Juárez El otro Que es muy Rabioso El que le hizo El libro De la Sunline Que después Tuvo que retirar La querella Yo sé Que es ahora El director Ejecutivo Correcto Catalina Entonces Caray Como se llama Ese muchacho A lo que tu recuerda Bien Entonces Donde voy Y en que punto Se quiere realmente Desde el gobierno Y desde el estado Tomándole la palabra Del 27 de febrero Al propio presidente De que se lleguen A las últimas consecuencias Y conocer Y saber Que sucedió Y por que sucedió Y quienes son Los responsables Es el propio presidente Pero el escenario Lo pone él El sector político Y es una crítica Que voy a hacer A Binadel Mostró Inmadurez Política Cayó como Un muchacho No debió El PRM Siendo el partido Mayoritario De oposición Y ser el primero Que opinó Después de la suspensión Con palabras Muy enérgicas Aceptar Cualquier escenario No es cierto Que se debe hacer En cualquier escenario Y no es cierto Que se debe hacer Con los notables Que hayan elegido El propio gobierno Que fueron los mismos Que le ayudaron A seguir sorteando La suerte De gobernar Sin tormento Con el tema De corrupción De corrupción Más grande De este país Y el pueblo Tranquilo Callao Y que eso Está bien Ojo Están tratándose De seguir Denostando La buena imagen De Leonel En términos Peyorativos Están utilizando De que Leonel No quiere Diálogo Y que Leonel Se está oponiendo A todo No Leonel Advirtió Fue el primero Que propuso El diálogo Pero no No pueden hacer Fórmula De esta naturaleza Que ya están Más por demás Están desprestigiados Para tomar decisiones Que vayan A consensuar Un acuerdo Tan importante Como garantizar La democracia Y limitar El poder Hegemónico Que ha tenido El gobierno Y que todavía Aunque se quiera ver Muy distante Sigue metiéndola A escuchar Y tiene intereses Yo he escuchado Tranquilamente Las posiciones De mi compañero Yalán En un momento Que decía Que no queríamos Que nos Contaran los votos El único Que no le puede gustar Que le cuenten los votos Es el que ha dicho Que tiene Todos los votos Del mundo Y no se atreve A aparecer Con los votos Que realmente El pueblo le tiene Y yo lo he tenido Que discutir Entonces señores De lo que se trata Es De que el país Si requiere paz Pero requiere paz Sobre bases fuertes El economista Que tú mencionabas Jaime Aristi Escudero Esa figura Jaime Jaime Aristi Escudero Hoy es el director De Punta Catalina Y es el que está Como responsable Uno de los que más Lo bombardeó Pero hay maldad En tus palabras El consorte De Andy Si porque son Uno y otro El otro se beneficia De los escritos De 300 mil pesos De Andy Y aquel lo refrenda Pero lo dijiste Como con un tono Medio jodón El consorte El consorte Yo voy a ser socio Pues miren A todo esto En el contexto Que vive la república Quiero observar Lo siguiente Hagámosle caso A Leonel Fernández La observación No es descabellada Es comprobable Por cualquier ciudadano El consejo económico No es Un consejo Para fines De definir Una crisis política Y donde los políticos Y actores Sabemos Que lo que se ha procurado Es de ganar tiempo Y de dejar de lado Cuestiones Que el propio presidente De la república Y tomando su palabra El 27 Hacía Alocución al país Enérgicamente Pidiendo Que se esclarezca Que se den los detalles Yo creo que a él Es el más Es el más interesado En que se le quite Cualquier duda A la población De las manos Del gobierno En este entramado O engañifa Como lo llama Lo llama Juárez Y Vinicito Engañifa Al pueblo dominicano Exhorto a la sociedad Que incluyamos A una representación Del movimiento Social Que ha ido a protestar Frente a la junta Para que tenga participación Los jóvenes Y el pueblo Pero también Que los partidos Comprendan Que no es descabellada Las observaciones De Leonel Fernández Al respecto De un órgano Incompetente Constitucionalmente Inviable Porque ni siquiera Reglamento Se ha podido Hacer Solo les digo eso Seamos Seamos conscientes De la paz Pero la paz Se construye Con pasos Firmes Seguros No con engañifa Ni con esconder Verdades Bien Gracias a Francis Rodríguez Vamos a ver Que nos tiene Arizmendi 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 La antigua Ha ido a centros Educativos A averiguar Que medidas Se han tomado Ante la posibilidad De un brote De coronavirus Vamos a ver Adelante Arizmendi Adelante Muchísimas gracias A propósito Del anuncio Que realizara En el día de ayer El ministerio De educación Hemos recorrido Diversos centros De esta ciudad Para saber Cuál es el protocolo A seguir En estos centros Educativos Para evitar La propagación Del coronavirus Escuchemos Xiomara Que medida Está tomando El centro Para evitar Que los estudiantes Se puedan contagiar Del coronavirus Implementando Más la limpieza La higienización Y lavándose Las manos Dándoles Las orientaciones Del lugar Para Que realmente Eso no nos toque El ministerio Le ha establecido Algún tipo De protocolo Hasta ahora El ministerio No ha dado Ninguna información Sino que tenían Una reunión Ayer Con el ministro De educación Para luego Bajar línea Y los recursos Descentralizados Que llegan Si han llegado Mi amor Y tenemos Recursos también Hemos tomado Algunas medidas Como La primera Fue Es la orientación A los estudiantes A los maestros De cómo El contacto Entre ellos Y Poner Manitas limpias Que es alcohol Para que los muchachos Cuando llegan Al centro Se echan Sus manitas limpias Para que puedan Mantener Lo que es La higiene Entre ellos ¿El ministerio De educación Le ha establecido Un protocolo? Si Ya envió Un protocolo Aquí lo tenemos De los que ellos Enviaron Que es Cómo Que es El coronavirus Esta es la medida Que estamos Dándole a todos Los maestros Para que Orienten A los cursos La información Que tenemos Es que Los recursos Llegaron Supuestamente Ayer Un anuncio Que hace El ministerio De educación Pero de manera Tangible No ha llegado Talmente A los centros Educativos Bueno pues Hasta ahora Hemos tomado La medida Que nos ha Selegado El ministerio De educación A través Del distrito 0706 Que dirige La directora Rosa Emilia Alonso Y el centro Educativo Tenemos como medida Las orientaciones Del ministerio De salud Pública Hasta ahora Varios Comunicados Que nos han enviado Nos han hecho Llegar Vía Directamente Correo Y lineamiento Que nos ha Dejado De lo que es El ministerio De salud Pública Bueno Los recursos Llegó a la partida De enero De ahora De este nuevo POA 2020 Si vamos a agotar Recursos Que tenemos Anteriores Del año fiscal Pasado A lo que es De junta Descentralizada Que lo vamos a Emplear En el uso De mantenimiento Escolar Ambientando Sean los rincones De sitio Húmedo Que puedan Alhojar Virus Bacteria Entre otros Y vamos a Utilizarlo Para la compra De manitas Limpia Y detergente Como siempre Se han hecho Y otros Utensilios De limpieza Para tener El centro Adecuado Para que los niños Y niñas Puedan estar Aquí Acogedores Pueden 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 Enumerarme Algunas De las Medidas Que Bueno Hasta ahora Ministerio Educación Nos ha Mandado Un fascículo Y un folleto Que el cual Estamos aquí Discutiendo Y trabajando Con el equipo De gestión Analizándolo Para medidas Preventivas Acorde Con el Ministerio De Salud Pública Y empleándolo Aquí En práctica Con los Y las Estudiantes Así como Maestros Y maestras Del centro Educativo Vamos Como te decía Emplear El uso De manitas Limpia Casualmente Ayer Estuve Cotizando Varias Racciones Veo que se han Agotado Ni en supermercados Farmacia Entre otras Me dicen Que están Produciendo Que no Le ha llegado Porque las Personas Aparece Con la Alerta La Alarma Que ha Habido En el Pueblo Pues Se han Un poquito Como que Se han Extinguido Primero Conversar Con ellos Sobre Que es El Coronavirus Y que La mejor Medida De nosotros Prevenirlo De mantener Una Higiene Continua Constante De lavado De la mano Se le ha Orientado Que si tiene Un proceso Gripal fuerte Que se Queden Algunos días Mientras pasa La etapa Más fuerte En la casa Y que Si Deben Venir Vengan Con su Algunos Ya tienen Su mascarilla Puesta Porque Saben Que los Niños Ahora Y los Jóvenes Están Muy Atentos A las Redes Sociales Y ellos Ya También Aparte De todo Lo que Uno Le puede Decir Como Centro Están Escuchando Toda La que Lleguen Solamente Que Orientarle Que Acojan La que Sea La Correcta Ya Usted Ve Que Tenemos Dispensador Con Manita Limpia Con Alcohol Tanto En Algunos Espacios Comunes Pero En Los Baños De Ellos También Estamos Supervisando Que Se Mantengan Los Baños Que Tengan El Agua Permanente Agua Hasta Ahora No No Han Convocado Como Centro Para Establecerlo Solamente Lo Que De Manera General Que Se Van A Reunir Y Luego Nos Harán Llegar A Nosotros Los Formularios Para El Protocolo Aunque El Virus Ha Demostrado No Ser Tan Letal Contra Los Niños No Deja De Ser Un Foco De Peligro Para Estos Infantes Que Acuden A Estos Centros Educativos Ahí Pudieron Escuchar En Algunos Centros Hasta El Momento No Se Ha Establecido Ningún Tipo De Protocolo Pero Si Dicen Que Cuentan Con Los Recursos Necesarios Y Que En Las Próximas Horas Estarán Haciendo Lo Pertinente Para Contrarrestar Y Evitar Que Otros Niños Se Enfermen En Un Reporte Especial Para Medios Telenor Arismendi La Antigua Bueno Mis Amigos Gracias Arismendi Por Las Informaciones Vamos A ver Si Tenemos Algún Mensaje El Whatsapp Si Entonces Acabó Luis Flores De San Francisco Dice Buen Día No Me Preocuparía Por Leonel Margarita El Carlos Burdiel Dice La verdad es que este es un país machista Y son las mujeres que hacen El hombre más machista Que pena Dice Carlos Burdiel Arriba muchachos Bienvenida Hidalgo Nos manda Ahí Un video Eso como una especie de broma El número que termina en 4009 Ese buen día Margarita tiene Cabeza propia Y tiene todo el derecho De conducir su accionar Político Hacia donde desee Tal como lo hace Leonel El licenciado Manuel García Dice Entiendo que Margarita Puede ser candidata A presidente En la fuerza del pueblo Si miras las encuestas El penco no es Que le lleva tanto A Leonel Estuvo muy mal No apoyar a su esposo El PLD No va para ningún lado A nivel presidencial Todos sus candidatos Excluyendo a Margarita Tienen un porcentaje Muy bajo De aceptación Traidora Es una palabra Que no usaría Pero en este caso El uso de sus derechos De elegir Y ser elegido No le aplica Mostró inmadurez Dice él Diego Antonio Hernández De San Francisco Les responde De eso Es el mismo Presidente Danilo Y el mismo Castaño Guzmán A los responsables De lo que pasó En la junta Ahí están Los mensajes De la gente Gracias a los amigos Por el feedback De las opiniones Y eso Nosotros volvemos mañana Señores A partir de las 7 de la mañana Buenos días Para todos ustedes Buenos días A Francia Y a Jeryan Y a todos Nos vemos mañana De mañana Adiós ¡Gracias!